bienvenido a este curso de wordpress con elementor recuerda que hace unas semanas hemos publicado este vídeo que está acá que es el curso de wordpress pero con gutenberg está bien es esto es reciente sin embargo ahora lo que vamos a hacer es uno pero con elementor de acuerdo y vamos a construir este proyecto que estás viendo aquí a la derecha veamos el proyecto en cuestión es este de aquí tal como lo estás viendo fíjate así carga ven vamos a bajar y mira ve unas pequeñas animaciones por ahí eso tal como lo estás viendo y lo vamos a construir desde cero utilizando elementor vamos a crear una página de nosotros vamos a crear páginas de servicios vamos a crear página de contacto vamos a tener aquí un botón de whatsapp que si yo le hago clic se abre whatsapp obviamente y todo lo vamos a hacer con elementor ya desde cero pieza a pieza uno a uno zona a zona y por supuesto el proyecto tiene que ser responsive design es decir debe verse bien en celulares así se ven celulares fíjate ve entonces esto lo vamos a hacer ahí está y lo puedes ver tal cual es tal cual tal cual desde cero señores desde desde cero bueno este curso completo viene con la primera parte que es la introducción al wordpress para saber qué cosa estamos haciendo luego vamos a realizar la instalación del wordpress como tal vamos a instalar elementor que es el plugin con el que vamos a trabajar en este curso ya les dije que el curso pasado lo hicimos con gutenberg si tú quieres trabajar con gutenberg ahí tienes el vídeo pero este de aquí va a ser con elementor y luego vamos a ver pues cómo crear una página web completa desde cero con wordpress que es el proyecto que acabamos de revisar señores la ventaja de elementor es que nosotros construimos un proyecto arrastrando y soltando pero de forma amigable de forma muy bonita y muy fácil tal como estás viendo en este vídeo así ve cómo se arrastra y se suelta así de fácil es trabajar con elementor bueno empecemos con la introducción primero qué cosa es wordpress cuando tú pienses en wordpress piensa en un software que ya viene listo que viene con un montón de configuraciones para que tú puedas adaptarlo a cualquier proyecto por ejemplo con wordpress tú puedes hacer una landing page un sitio web tiendas online sitios de wordpress y escuelas online lo que tú quieras puedes hacer con wordpress ya viene listo con muchas configuraciones preparadas entonces tú qué haces empiezas a utilizarlo y lo adaptas a tus requerimientos pero en wordpress hay dos presentaciones tienes wordpress.com y tienes wordpress org ya puntocom y org cuál vamos a utilizar tienes que utilizar el org repito tienes que utilizar el org ese es el profesional ya wordpress es un cms también sistema gestor de contenidos etcétera ahora tú dirás qué tan utilizado qué tan confiable será utilizar wordpress en mis proyectos mira aquí están las estadísticas son los datos actualizado por supuesto a 2024 cuáles son las tecnologías más utilizadas fíjate tienes arriba wordpress mira 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 ese porcentaje mira ver wordpress está en casi el 50 por ciento de todos los sitios web del mundo repito wordpress está en casi la mitad de todos los sitios web del mundo eso es un montón y mira quién está en segundo lugar te parece conocido shopify shopify está en segundo lugar que también es muy conocido muy popular pero mira mira compara shopify con wordpress la diferencia es enorme cierto eso qué significa qué quiere decir que para wordpress vas a encontrar un montón de cosas y ojo wordpress es libre entre comillas gratis no tienes que pagar nada ahora vas a encontrar un montón de complementos un montón de plugins un montón de soporte un montón de gente que lo utiliza así que no vas a estar solo ni desamparado bien luego tienes pues otras tecnologías que no las voy a mencionar porque no viene al caso en este curso y a la derecha tenemos otra comparación fíjate en este caso estamos hablando de los plugins un plugin es una aplicación que se instala en el wordpress igual que en tu celular tú le pones aplicaciones para tener más funciones igualito es acá nosotros le instalamos aplicaciones al wordpress para tener más funciones y estas aplicaciones se llaman plugins entonces cuáles serán los plugins más utilizados para wordpress mira acá está la fecha y la fuente aquí abajo para 2 de mayo de 2024 el plugin más utilizado en wordpress es elementor segundo lugar en tercer lugar wp bakery que es otro constructor similar a elementor después tienes viver builder que es competencia de elementor también tienes oxigen con 0.04 competencia de elementor tienes divi 0.2 mira compara divi 0.2 versus elementor 23.8% la diferencia es brutal 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 ya entonces este curso es con wordpress y con elementor que son las tecnologías más utilizadas del mercado ahora dominio que cosa es un dominio para explicarte el tema del dominio quiero que pienses en cómo haces tú para ingresar a un sitio web ejemplo cuando quieres entrar a youtube desde computadora ya desde una computadora quieres entrar a youtube que haces te vas a a google y arriba en la url escribes youtube y si te has dado cuenta te manda a youtube.com si te quieres ir a netflix a donde te manda netflix.com si te quieres ir a amazon a donde te manda amazon.com aunque a veces te manda amazon.es si no me equivoco pero al final sigue siendo amazon eso es un dominio es la url que se pone arriba en el navegador para acceder a un sitio web tiene que ser única e irrepetible de acuerdo entonces tú al momento de conseguir un dominio ese dominio tiene que tener el nombre de tu empresa el nombre de tu negocio en nuestro caso nosotros nos llamamos elevación digital por lo tanto nuestro dominio tiene que ser elevación digital ahora imagínate que el dominio no está disponible o sea alguien ya lo tiene entonces puedes usar otras combinaciones y te muestro aquí abajo a la derecha fíjate dice elevación digital punto com pero puede ser elevación digital punto net puede ser elevación raya al medio digital punto com puede ser elevación digital punto com puede ser edigital punto com puede ser e y la d punto com nada más cierto entonces tienes un montón de combinaciones para que tú encuentres cuál está cuál está disponible la más utilizada es la más utilizada es punto com es la universal la que todo el mundo conoce y utiliza punto com y el hosting que será bueno el hosting es el servidor el disco duro que está en la nube y que se encarga de almacenar todos los archivos de tu sitio web vamos a verlo este es nuestro sitio web ahora fíjate acá arriba esto que dice elevación digital punto p esto es el dominio dominio ya y el hosting el hosting es el lugar que almacena estos textos estas fotos estos iconitos donde se almacenan en el hosting ya perfecto vamos a continuar finalmente certificado de seguridad el certificado de seguridad es el candado verde que es este de acá fíjate aquí ves que hay un candadito ese candadito se traduce en la https con esa s ese es el candado de seguridad ya ahí está dice la conexión es segura bla 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 eso es el certificado de seguridad que debes tenerlo sí o sí o sí bien entonces eso es un poco de teoría que es importante es importante que esta teoría la tengas clarísima de acuerdo ahora aprovecho un momento rápido para recordarles esto por favor ya si ves personas así en la calle por favor cómprales con dignidad con respeto y nunca les pidas descuento a qué es eso estar pidiendo rebaja descuento a ellos no por favor ya apoyen a los adultos mayores siempre comprarles bien y ahora si viene la parte de instalar el wordpress vamos a instalar el wordpress vamos a hacerlo a ver en la descripción de este vídeo te estoy dejando el enlace ya para este hosting que es el mejor hosting del mercado dentro de su categoría de acuerdo o sea para empresas empresas emprendedores empresas pequeñas medianas este es el mejor proveedor de acuerdo y nadie lo puede discutir es súper seguro y es el más rápido de todos bien ahora por favor en hostings hay un montón de empresas me ha llegado casos de personas que me dicen oye yo ya tengo mi hosting y pero no puedo instalar wordpress me dicen no y bueno pues me contratan en una asesoría para ayudarlos a instalar su proyecto y resulta que ese hosting no acepta un hosting no acepta wordpress no trabaja con wordpress ya así hay hosting así entonces tengan bastante cuidado en ese tema ya bueno yo voy a trabajar con este hosting todo lo que veas va a funcionar aquí cuando le das clic al enlace te va a llevar acá simplemente bajas un poco y aquí vas a ver los precios ahora otras personas también me dicen oye me sale otro precio me sale otro idioma también me pasa eso mi amigo para evitar esos problemas te estoy dejando esta web el link de la URL el link de esta página en la descripción del vídeo está bien y te va a salir igualito idéntico para no tener problemas ni dificultades ya bien hay tres planes tú elige el que prefieras está bien yo voy a trabajar con la del medio que es la recomendable mejor calidad precio que te permite tener varios proyectos web es decir acá tú puedes desarrollar varios proyectos web así practicas para ti para tu negocio o lo que tú quieras ya el de abajo el primero el primero el startup es para un solo proyecto el del medio si tiene para varios yo voy a seleccionar el del medio muy bien vamos a darle acá jeje contratar ahora aquí voy a buscar yo mi dominio entonces ya te expliqué lo que es un dominio cierto el dominio es el nombre que pones en la url para acceder a un sitio web entonces aquí pones pues tu dominio ya tu empresa yo voy a poner este nombre de acá que es a modo de ejemplo nada más de acuerdo estoy haciendo una demostración le damos aquí en continuar aquí está punto com perfecto y vamos a ver y listo me dice enhorabuena sale de color verde quiere decir que está disponible si a ti te sale otra cosa te dice el dominio está ocupado o hubo un error o no se puede procesar entonces que tienes que hacer volver a intentarlo es decir tienes que encontrar un dominio que esté disponible de acuerdo bueno ahora en esta pantalla lo que te pide es tu correo pones tu correo contraseña pones tu contraseña acá te dice repetir contraseña repites la contraseña de acuerdo bajamos un poco acá pones tus datos tu nombre tu apellido lo que corresponde a tu país tu localidad donde estás tu dirección tu código postal no sabes tu código postal te vas a google y pones por ejemplo código postal y pones por ejemplo código postal ciudad de méxico y mira ves puedes usar cualquiera de ellos pones obviamente tu ciudad pues no estás en chile santiago de chile en colombia no sé ya estás en bogotá pones ahí bogotá de acuerdo bien buscas tu código postal y lo colocas acá luego tu número de teléfono si eres empresa pones tu número de empresa si es que lo eres si no no lo pones no hay problema luego la información de pago pones tu número de tarjeta la fecha de caducidad verdad este luego pones acá este bueno el mes el año aquí el nombre del titular de esta tarjeta tu código cvvv bien luego acá te muestra la información de compra que vamos a comprar este grow big plan por un año 12 meses genial nos sale 59.88 dólares está bien es económico eso amigo mío ni siquiera es un dólar al día ni siquiera quieres un dólar al día o sea por el tema de precios acá no se puede discutir nada porque es menos de un dólar al día es súper económico y vas a tener una sucursal de tu negocio funcionando en internet las 24 horas del día así que en esa parte yo creo que está muy bien es una inversión necesaria que estás obligado si tú quieres tener un proyecto web mucha gente me pregunta no oye yo quiero tener mi proyecto pero no quiero gastar nada eso no se puede o sea bueno podrías usar google sites por ejemplo o camba pero no pues amigos eso eso no es serio eso no es profesional eso no sirve no se puede conectar eso con el pixel o con el lápiz de conversiones de facebook tampoco se puede hacer publicidad en google ads de forma profesional tampoco se puede hacer SEO de la forma correcta entonces no sirve ya aquí las opciones son dos nada más si tú quieres tener un proyecto web un sitio web una página web un landing page escuela online tienda online lo que sea tienes solo dos opciones wordpress o rg o si no shopify y se acabó si eres una empresa grande ya tienes más opciones lo puedes hacer con código html css javascript php java python lo que sea pero si eres empresa emprendedor pequeña empresa o mediana wordpress o shopify ya y cuesta shopify tienes que pagar 25 dólares al mes en wordpress no pagas nada mensual pero tienes que comprar tu hosting como este de aquí bueno entonces aquí simplemente lo dejas así bajamos bajamos un poco más y acá dice resumen de pedido marcas estos dos checks y le das en pagar ahora luego de darle ahí en la parte de pagar es probable que te pidan alguna información adicional por ejemplo a veces te pide el número de celular si te pide el número de celular simplemente le das pues el número de celular si no te pide no te pide de acuerdo pero siempre lee por favor siempre lee luego te van a llegar aproximadamente tres correos ya te van a llegar tres mensajes a tu correo electrónico uno será pues no sé de tu boleta verdad tu factura el otro este tus datos de acceso y también te va a llegar uno de tu dominio donde te dice hemos registrado tu nuevo dominio tatata y por favor verifica entonces entras al correo y simplemente le das clic donde dice verificar y ya está repito por favor siempre lee siempre es bueno leer los mensajes que nos mandan hay que entrar hay que leer ya imagínate cualquier cosa te pueden decir hay muchas cosas por favor siempre entra y lee muy bien ahora una vez que ya tienes el hosting vas a poder acceder a la plataforma que es esta de aquí ya estando aquí en la plataforma aquí a mí me dice configurar sitio en tu caso puede decir continuar configuración seguir configuración la configuración está incompleta no lo sé pero aquí va a estar el botón ahora aquí arriba dice sitios web si quieres le das clic aquí en configurar sitios y está bien ahora si no quieres te vas acá arriba donde dice sitios web y acá en sitios web también aparece acá un botón arriba a la derecha y también aquí a la izquierda a veces aparece está bien acá a la izquierda también suele aparecer donde te dice la configuración está incompleta continuar configuración nuevo proyecto no sé cosas similares tú simplemente le das clic y te va a llevar acá a esta página aquí dice añadir nuevo sitio web bajamos cuál de las tres dominio existente porque acabamos de registrar un dominio cierto entonces le pones seleccionar en dominio existente luego aquí ya luego aquí donde dice introduce tu dominio aquí simplemente ya va a estar y si no aparece acá lo buscas acá ves que hay una flechita aquí a la derecha le haces clic y lo buscas ahí va a estar tu dominio de acuerdo y le das en continuar muy bien esperamos un poco ahora en esta parte abajo dice saltar y crear sitio vacío le haces clic ahí muy bien aquí en esta parte bajamos un poco y le das en terminar y con eso amigos míos ya tenemos nuestro hosting y nuestro dominio configurado muy bien a ver está creándose ahí vamos a ver que nos falta ah bueno y nos falta instalar el wordpress bueno vamos a instalarlo en un momento ya el wordpress perfecto ya está ahora bajamos un poco y acá dice site tools ves le haces clic y listo ahí está incluso te saluda no ahí está hola roger dicen yo soy roger pues no claro obviamente listo que tenemos que configurar bueno ya tenemos el hosting ya tenemos el dominio ahora vamos a activar nuestro certificado de seguridad ya sabes cierto el SSL el certificado de seguridad te vas aquí a la izquierda donde dice seguridad le haces clic y acá dice gestor SSL SSL le haces clic aquí bajamos un poco dice instalar aquí está tu dominio y acá en seleccionar haces clic y seleccionas la primera o la segunda cualquiera de las dos funciona bien yo voy a seleccionar la primera y acá dice obtener le hago clic ves que es importante haber revisado la teoría inicial los conceptos iniciales yo sé era un poco aburrido no explicar qué cosa es wordpress explicar qué es un hosting que es un dominio pero era importante es cierto porque estamos aplicando todos esos conceptos así que si por ahí algo no quedó claro puedes retroceder o también si estoy yendo muy despacio por favor te pido paciencia si estoy yendo muy rápido también te pido paciencia porque hay personas que quizás pues ya tienen conocimientos previos ya tienen experiencia y se pueden aburrir pero también hay personas que probablemente nunca han escuchado de wordpress nunca han escuchado de este tema y es la primera vez que lo están viendo entonces yo te pido por favor que tengas un poquito de paciencia si por favor bueno estando aquí mira me dice que se ha instalado ahora imagínate te da un error que hacemos nos rendimos y nos vamos no si te da un error actualizas la página y lo vuelves a intentar cierto bueno aquí bajamos un poco y fíjate acá abajo a ver no sé si se nota pero acá abajo hay tres puntitos ya debajo de acciones ya acá hay tres puntitos sí aquí en acciones tres puntitos y acá dice forzar HTTPS de acuerdo ahora no quieres hacerlo desde ahí te vas acá a la izquierda a la izquierda dice forzar HTTPS listo en cualquiera de los dos aquí activas esto está desactivado le haces un clic y lo activas se activó ahora sí mi certificado de seguridad está activo todas las conexiones van a ser seguras ya bien vamos a continuar ahora me voy a la izquierda acá dice wordpress le haces clic acá dice instalar y gestionar le hacemos clic ahora aquí en wordpress le das en seleccionar clic bajamos un poco y aquí vamos a bajar donde dice información del admin vamos a configurar esto ya nombre de usuario pone su nombre y va a poner mi nombre pues contraseña pone una contraseña ya una que tú quieras una que te acuerdes y finalmente tu correo no pongo un correo no pongo un correo pues ya pon tu correo acá donde dice instalar con wordpress starter desactivas listo repetimos que hemos puesto acá nombre de usuario contraseña correo nombre de usuario contraseña correo y esto que dice instalar con un starter con wordpress starter lo quitas así y luego acá abajo en instalar ahora esperamos a que se instale wordpress perfecto 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 y donde se está instalando wordpress a ver a ver a ver recapitulemos nosotros tenemos un dominio cierto y ese dominio está vinculado con un hosting ese hosting es un disco duro como una computadora que está en la nube ya entonces ese dominio está vinculado a ese hosting y ese hosting como yo te digo es como una computadora es como un disco duro entonces en ese en esa computadora en ese disco duro en el hosting nosotros estamos instalando el wordpress ok y ahora sí ya está ya se instaló bajamos un poco y aquí abajo a la derecha dice acciones debajo de acciones acá hay una flechita ya acá hay una flecha dice acceder al panel le hacemos clic y mira a dónde nos lleva nos llevo hasta acá muy bien ahora me voy arriba a la izquierda donde dice mi wordpress acá ves clic derecho y acá en abrir en una nueva pestaña perfecto me voy a esa nueva pestaña y esto es wordpress instalado ahora te explico fíjate arriba el dominio ese es el dominio que hemos registrado mira ahí está tiene su certificado de seguridad ahí está su candado esto de aquí cuando el dominio está limpio es decir el dominio no tiene nada adicional solo está el dominio esto es la vista de los clientes lo que ven tus visitantes es decir tú esa url le pasas a los clientes o a tus posibles clientes o los publicas en redes sociales así la gente accede a tu página y puede ver el contenido ahorita lo vamos a diseñar y lo anterior esto que es fíjate arriba fíjate acá arriba que de diferente es con tu dominio te das cuenta que cosa le agrega que le agregó el wp-admin eso le agregó cierto entonces esta parte de aquí es solo para el dueño para el administrador del sitio o sea para ti pues que eres el dueño solo tú vas a poder acceder acá y los demás van a acceder a esta parte donde van a poder ver el sitio bien ya está instalado ahora vamos a hacer una pequeña explicación del escritorio de wordpress está bien algo rápido nada más este es el escritorio de wordpress acá ves que dice escritorio claro cierto ahí dice escritorio muy bien aquí a la izquierda están las actualizaciones por ejemplo hay una actualización mira ve vamos aquí donde dice actualizaciones esto es como tu celular en tu celular también te llegan actualizaciones cierto ya pues es igualito ya entonces simplemente se le da clic en actualizar y se actualiza siempre es bueno tenerlo actualizado yo no lo voy a actualizar en este momento porque me va a tomar tiempo luego aquí a la izquierda dice entradas las entradas son los post las noticias que tú vayas a ingresar en tu web luego medios los medios son los archivos que suba que podemos subir a nuestro proyecto fotos videos archivos pdf etc páginas las páginas son por ejemplo inicio nosotros servicios te explico de otra forma mira acá esto de aquí que es todo esto es un sitio web y este sitio web se compone de varias páginas y cuáles son las páginas fíjate acá arriba yo tengo una página de inicio acá tengo nosotros acá servicios dentro de cada servicios tengo varios servicios acá tengo cursos acá tengo cursos horarios cada una de estas que es cada una de estas opciones representa una página web ahora te explico la suma de todas las páginas web conforman un sitio web repito aquí arriba inicio es una página web nosotros una página web este que dice asesoría personalizada es una página web esta que dice cursos página web blog horarios todas son páginas web la suma de todas esas páginas web conforman un sitio web ya conceptos para tenerlo claro ahora aquí a la izquierda que dice páginas entonces ahí puedo crear inicio nosotros servicios contacto comentarios bueno lo que la gente te escribe apariencia en apariencia configuramos dos cosas uno el tema y el otro el menú de navegación en plugins acá añadimos verdad los complementos esos pequeños programas que se instalan en el wordpress para tener más funciones en usuarios aquí están pues todos los usuarios que tú tengas no los administradores editores suscriptores etcétera en herramientas en herramientas algunas opciones para importar exportar en ajustes aquí por ejemplo puedes cambiar ahí quién va a ser este el nombre de tu página verdad también acá puedes cambiar la zona horaria puedes cambiar el idioma el correo del administrador entre otras cosas speed optimizar esto de speed optimizar esto de speed optimizar es para configurar la velocidad lo vamos a hacer después el security para configurar la seguridad speed es para la velocidad y security seguridad lo vamos a configurar no te preocupes todo eso bien vamos a continuar y ahora sí es momento de crear nuestro proyecto basta de teoría es momento de práctica vamos a ver cómo crear una página web en wordpress primero hay que elegir el tema en temas hay varios ya tienes Astra tienes Cadence Ocean WP pero en este caso estamos trabajando con Elementor así que vamos a usar el tema de Elementor que se llama Hello es un tema súper ligero muy utilizado muy utilizado muy utilizado muy confiable ya Hello vamos a usar ese y como Builder o constructor hay varios Builders Gutenberg ya te dije hace unas semanas publicamos el curso de WordPress con Gutenberg completito hace unas semanas pero hay otros Builders también a Gutenberg no es el único tienes Oxygen tienes Beaver Builder tienes Divi tienes Breakdance tienes Bricks hay un montón hay un montón ya pero cuál es el más popular cuál es el más fácil de utilizar Elementor Pro hasta el año más o menos si no me equivoco fue 2018 2017 a mí no me gustaba WordPress para nada todo lo hacía a código WordPress me parecía una solución terrible pero cuando apareció Elementor creo que fue 2017 2017 2018 que aparece Elementor y dije no puede ser esto lo cambia todo ya y es una maravilla la verdad que para mí para mí estoy diciendo para mí mi experiencia personal y profesional Elementor fue lo que cambió a WordPress ya porque WordPress era súper aburrido súper duro de utilizar pero con Elementor pero con Elementor y con Elementor se volvió muy 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 fácil ya ahora ahora ventajas de Elementor muy fácil de utilizar muy fácil y la desventaja esto ojo observación con la desventaja si bien es cierto Elementor 2021 empezó a tener problemas ¿por qué?, porque Google dijo a partir de 2021 la velocidad de carga de un sitio web pasa a ser un factor relevante para el posicionamiento web. Es decir, si tú quieres salir en los primeros resultados de búsqueda de Google, tu web tiene que ser rápida. Entre tantas opciones, entre tantos requisitos, la velocidad era una de ellas. Y Elementor era pesado, bien pesado. Entonces, ¿qué pasó con Elementor? ¿Se quedaron ahí sentados? No, pues empezaron a hacer mejoras, a limpiar, a optimizar su código. Sacaron varias configuraciones ya bien bonitas, como Flexbox, por ejemplo. Y tienen muchos más cambios que hicieron. Y hoy por hoy. Bueno, 2022 la pasó mal, 2021 también. 2023 ya empezó a mejorar, pero ahora 2024 Elementor ya no es pesado. Ya no es, o sea, tampoco estoy diciendo que es una pluma, pero, o sea, está igual que los otros constructores. Ya está igual. Gutenberg le gana. Gutenberg es mucho más ligero, eso sí. Pero Gutenberg ahorita todavía no tiene todas las herramientas disponibles. Bueno, Elementor es una muy buena opción ahorita para desarrollar proyectos y no es lento como lo era antes. Actualmente ya es bastante, bastante ligero. Ya. Ahora, pasamos a la parte práctica. Primero, instalar el tema Hello y subir el logo. Vamos a verlo. Me voy aquí a la izquierda en apariencia, temas. Ah, repito. Vamos aquí a la izquierda en apariencia y acá en temas. Aquí arriba dice añadir nuevo. Aquí a la derecha vamos a poner Hello. Hey, lo escribí mal, lo siento. Y aquí aparece Hello de Elementor. Instalamos. Muy bien. Activamos. Perfecto. Aquí vamos a verlo. Aquí me sale una alerta que dice bla, 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 bla. Siempre es bueno quitar esas alertas. Obviamente léelo porque a veces puede ser un mensaje importante. En este caso nada. Simplemente es una gracias. Le damos en la X y en la X. Bien, aquí está. Ve Hello y acá dice personalizar. Le damos clic. Vámonos a la izquierda donde dice identidad del sitio. Le haces clic. Aquí donde dice logotipo. Le haces clic. Subir. Seleccionar archivos. Le haces clic. Y aquí vamos a buscar el logo. Seleccionamos. Y acá en el logo, te recomiendo que en el texto alternativo siempre pongas algo así como esto. Logo, espacio, nombre de la empresa. Cleaner en este caso. Te recomiendo eso. Logo, espacio y el nombre de la empresa. El texto alternativo es importante para el SEO. Seleccionar. Aquí le das forma. Ya. Bonito. Le das forma. Así como lo estoy haciendo. Y luego le das acá en recortar la imagen. Y listo. Ya ahí quedó el logo. Seguimos. Debajo dice título del sitio. Pones el nombre de la empresa. Si es con mayúscula, mayúscula. Si es con minúscula, minúscula. En este caso el logo tiene el nombre en mayúscula. Entonces lo pongo así. Pues. Descripción corta. No pongo nada. Abajo dice icono del sitio. Seleccionar icono del sitio. Le hago clic. Selecciona el mismo logo. Le doy en seleccionar. Y aquí esto muevo donde esté la figurita. Ahí está la figurita. Le doy el recortar. Y ya está. Publicamos. Vamos a la vista del cliente que sería la otra pestaña. Cierto. Acá actualizo la página. Y fíjate. Ya sale el logo todo horrible. Pero ya sale. Ahí está el logo. Y acá arriba. Fíjate. Acá arriba. Ve. ¿Ves acá arriba? ¿Qué sale? Ahí está el iconito. Cierto. Eso se llama Fabicon. Así se le conoce. Bien. Ya terminamos esta configuración. ¿Cómo salimos de aquí? Arriba a la izquierda. Acá hay una X. ¿Ves? Le haces clic. Y listo. Vamos acá. Continuemos. Ahora vamos a crear las páginas. Vamos a crear las páginas. ¿Dónde es? Vamos. Tú sabes. A la izquierda. Donde dice páginas. ¿Verdad? Aquí. Le hacemos clic en páginas. Aquí arriba dice añadir una nueva página. Le haces clic. Bien. Cierras esta ventana emergente. Acá. Escribe el título. Primero pon inicio. Arriba a la derecha. Publicar una vez. Publicar dos veces. Y ya. Ahora que dice aquí. Inicio. Está ahora visible. Aquí abajo a la izquierda que dice página publicada. ¿Ves? Entonces ya está. ¿Cómo salgo de aquí? Arriba a la izquierda donde está el icono de fondo negro. ¿Lo ves? Le haces clic y de esa forma sales. Una vez más. Añadir nueva página. Aquí pongo nosotros que sería otra página. Arriba a la derecha dice publicar. Le hago clic. Otra vez publicar. Otro clic. Y listo. Ya está. Dice que está visible. Y dice que está publicada. Para salir aquí arriba a la izquierda. Donde. Donde está el icono. ¿Verdad? Bien. Ya tenemos dos páginas. Vamos a seguir. Añadir nueva. Ahora voy a añadir la página de contacto. Ya más rápido. Ya. Contacto. Publicar. Publicar. Y salgo. Vamos a añadir más. Voy a añadir por ejemplo la página de limpieza de oficinas. Listo. Publicar. Publicar. La otra es limpieza de departamentos. Añadir nueva. Publicar. Publicar. Perfecto. Salimos. Ya. Ahora. Ya tengo las páginas. Todas las páginas. ¿Qué sigue? Crear el menú de navegación. Vamos a crear el menú de navegación. Para hacerlo. Primero nos vamos aquí a la izquierda. Donde dice ajustes. Ya. En ajustes te vas acá. En la tercera opción que dice lectura. Aquí arriba hay dos opciones. Marcas la de abajo que dice una página estática. Lo marcas. Ahora acá en página de inicio. Cambias y pones inicio. Bajamos hasta el final y le das en guardar cambios. Siguiente. A la izquierda en apariencia. Ya. Te vas a menús. Bien. Estando acá en menús al medio te pide un nombre. Ponle un nombre. Pues mi menú por ejemplo. Ya está. Aquí dice dónde se verá. Pon cabecera. Y pon crear menú. Listo. Ahora vamos aquí a la izquierda. Arriba. Donde dice ver todo acá. Y vamos a seleccionar las páginas que queremos. Inicio. Contacto. Limpieza. Ya las tres. Y nosotros. Ahora simplemente le damos acá donde dice añadir al menú. Ya está. Ahora lo ordenamos. Contacto que vaya al final. Así como lo estoy ordenando. Fíjate. Nosotros. Lo voy a poner en segundo lugar. De esa forma. Aquí abajo dice guardar menú. Y ahora vamos a la vista del cliente. Ya. A esta vista de los visitantes. Actualizo y fíjate. Está todo mal. Desordenado. Pero tranquilo. Que es poco a poco. Ahora. Si a ti te gusta que se vean los servicios. Así. que se lean. Está bien. Yo voy a darte una alternativa. Me voy aquí a menús. Donde estábamos. Bajo. Y acá dice enlaces personalizados. Ya. Acá. En url voy a poner un numeral o michi. Y en texto de enlace voy a poner servicios. Ya. Así. Servicios. Acá dice añadir al menú. Le hago clic. Y perfecto. Ya aparece. Ve. Acá está servicios. Lo voy a poner después de nosotros. Y los servicios que son limpieza. Los voy a poner dentro. Así. Mira. Le hago clic en limpieza de casa. Así. Mira. Lo arrastro despacito a la derecha. Y suelto. Ya está dentro. Ve. Ya es su hijito. Es su bebé. Y así. Los tres. Servicios. Papá. Y las limpiezas son sus hijitos. Sus bebés. Guardamos. Ya. Guardamos abajo. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Actualizo la página. Y fíjate. Inicia los otros servicios. Mira. Ve. Cuando yo pongo el mouse encima de servicios. Se activa. Tú decides. Muy bien. Ya está el menú. La siguiente configuración. Vamos a verla por aquí. Viene. Instalar el plugin de Elementor. Vamos a hacerlo. Nos vamos aquí al escritorio. A la izquierda donde dice plugins. Aquí. Vamos a darle clic en plugins. Ya. Le haces clic ahí en plugins. Acá arriba dice añadir nuevo plugin. Perfecto. Aquí a la derecha dice buscar plugin. Ahí vas a escribir Elementor. Y fíjate. Sale Elementor Website Builder. Lo instalas. Le das clic ahí. Elementor 2021, 2022 y 2023 recibió un montón de críticas porque era lento. Pero ahora ya no. Obviamente tienes que construir tu proyecto de forma correcta. Poner las imágenes de forma adecuada. Tener un hosting bien hecho. Verdad. Usar formatos de nueva generación. Utilizar un CDN. En fin. Y ya está. Con eso tu proyecto va a ser bastante ligero y rápido. Pero si tú te pones a hacer el proyecto y lo haces con imágenes pesadas. Tus imágenes están por ejemplo en PNG. Que son más lentas. Mejor calidad pero más lentas. No tiene sentido. En este caso más adelante te voy a enseñar cómo se optimiza todo eso. Ya. Bueno. Vamos a darle acá en activar al plugin. Ya está. Ya lo activamos. Ya dice activo. Cuando tú le das acá clic en activar. A veces te sale una nueva ventana. Si te sale una nueva ventana simplemente lo cierras. Está bien. Por acá arriba aparece una X. Simplemente le das. Ya. Si es que sale. Si no sale. Bueno. No hay problema. En mi caso no salió. Así que. Y probablemente a ti. Si estás siguiendo todos los pasos. Tampoco te va a salir. Pero si te sale. Ya sabes. Simplemente lo cierras. Siguiente paso. Ahora viene el tema de instalar Elementor Pro. Recuerda algo. Elementor tiene dos versiones. La free y la pro. Es decir. La gratis. La gratuita. La free. Y la pro. Que cuesta. Que es de pago. Ahora. Si usted va a trabajar un proyecto con Elementor. Sí o sí. Tienes que usar el Elementor Pro. ¿Por qué? Porque Elementor. La versión gratuita. Es muy limitada. Tiene muy pocas cosas. Entonces. Si tú quieres configurar algo adicional. Tienes que instalar un plugin de aquí. Un plugin de allá. Un plugin de allá. ¿Quieres hacer otra pequeña funcionalidad? Un plugin de aquí. Instala otro plugin de acá. Instala otro plugin de acá. Y al final. ¿Qué estás haciendo? Estás recargando tu proyecto. Y al final eso va a ser lento. Va a ser lento. Lento. Y no va a cargar rápido. Y ahí estamos con ese problema. Entonces. Si tú vas a trabajar con Elementor. Tu única alternativa es usar Elementor Pro. Que cuesta. Tú dices. Oye. Pero no. No quiero gastar. Bueno. Entonces hermano. Hazlo con Gutenberg. Por eso al principio del video te dije. ¿No? Tenemos otro video que es con Gutenberg. Hazlo con Gutenberg. ¿Está bien? Pero tú me insistes. Dices. No. Yo quiero trabajarlo con Elementor. Ya. Entonces Elementor Pro. No hay otra opción. Y tú dirás. No. Pero entonces mejor uso Divi. Divi cuesta. Y Divi es más caro. Tú dirás. Entonces. Este. Briggs. Briggs cuesta. Creo que está a 250 dólares. Pero se paga una sola vez. Es lo bueno. Pero 250 dólares. Entonces. Cuesta. Entonces. Ya depende de ti la decisión. Yo lo que te estoy diciendo es que si vas a trabajar con Elementor. Tienes que trabajar con la versión Pro. Listo. Vamos entonces a instalar Elementor. Vamos a ver acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Te vas al sitio web de Elementor. Y esto también me ha pasado mucho. Cuando tú te vas al sitio web de Elementor. Ahí te menciona Clouds. Que Elementor esté con Clouds. No sé qué tanta cosa. ¿Verdad? Y salen unos precios ahí raros. Otra vez. Te estoy dejando la URL. El link de Elementor. En la descripción del video. ¿De acuerdo? Así te va a salir idéntico al mío. Y vas a comprar lo que necesitamos. Que es el plugin de Elementor. Elementor vende varias cosas. ¿Ah? No solo vende el plugin. Vende varias cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que leer. Sobre todo. Pero bueno. Te estoy dejando el link de la URL. En la descripción del video. Y en el primer comentario. Cuando tú le hagas clic. Te va a llevar a esta página. Así. Simplemente bajas un poco. Y aquí están los precios. ¿Está bien? Entonces Elementor es económico. La verdad. No es muy costoso. Tú puedes usar la primera de 59. Que te sirve para un proyecto. Y yo creo que más que suficiente. Pero tú dices. No. Yo voy a tener varios proyectos. Ya usa la de 99 dólares. Que tienes para tres proyectos. Para tres sitios web. Depende de ti. ¿Ya? Y bueno. Ahí tienes otros planes. Yo voy a usar la primera. Nada más. Le dice. Saca. Comprar. Ya le haces clic. Y se abre esto. Dice. Completemos tu compra. Bueno. Sale en inglés. Y acá tú. Pues. Te vas a crear una cuenta. Te puedes registrar con tu cuenta de Google. Con tu cuenta de Facebook. O con tu cuenta de correo. Yo lo voy a poner acá con correo. Pongo acá. Continue with your email. De acuerdo. Le hago clic acá. Ahora acá. ¿Qué hace? Me pide el correo. Acá el correo. Y aquí el password. Entonces. Pon tu correo electrónico. No sé. Pues tu correo. Ya tú sabes cuál es tu correo. Pones tu Gmail. Tu Yahoo. Lo que tú quieras. Y pon tu password. Ya pongo un password. Lo que tú quieras. Y le das acá. En este botón. Que dice. Create my accounts. ¿Ya? Le haces clic. Una vez que le das clic. Te va a llevar a esta otra página. Acá. Así. Y acá te va a pedir. Ingresa tu información. Ya tu información. Entonces. ¿Qué te pide acá? El nombre. Primer nombre. First name. Last name. Yo soy Roger Gómez. Por ejemplo. Entonces. Acá que pondría Roger. Acá pondría Gómez. ¿Cierto? Acá Roger. Y aquí Gómez. Perfecto. Correo. Ahí va a salir tu correo automáticamente. Tu país. Pones tu país. ¿Ya? La dirección es opcional. Esto es opcional. El código postal. Eso sí es obligatorio. Ya te enseñé cómo se consigue el código postal. ¿Cierto? Te vas a Google y pones código postal. Y el nombre de tu ciudad. ¿No? Código postal Madrid. Código postal Barcelona. Código postal Lima. Código postal Cusco. O lo que sea. ¿Está bien? Y ahí lo pones. Sí. Por favor. Pones entonces tu código postal. Y acá le das en continuar. Acá donde dice continue. ¿Verdad? Ahí le das. Y en esta parte de acá. Te va a pedir ya el pago. Entonces. Puedes pagar con tarjeta. Acepta de crédito. Y acepta de débito. No hay problema. Y acá abajo está PayPal. Cualquiera de las dos opciones. Tú paga con lo que quieras. Bien. Si es con tarjeta. Bueno. Pones tu nombre de tarjeta. Tu fecha y el código. ¿Cierto? Finalmente a la derecha le das en pagar. Es muy sencillo. No le tengas miedo. Es muy sencillo. Es como comprar cualquier servicio. Ya en internet. Bien. Le das acá en pagar ahora. Y listo. Una vez que lo hagas. Te va a aparecer la opción. Un botón. Así como el que estás viendo aquí. Para descargar. Te va a decir descargar Elementor Pro. Le haces clic. Y lo descargas. Y se acabó. Te va a descargar. Ahí está. Así. Así como esto. Igualito. Lo dejas así. Lo descargas nada más. Así. ¿Ya? Bien. Entonces ahora. ¿Cómo añadimos ese plugin? Bueno. Te vas acá a la izquierda. Donde dice plugins. Entras. Y acá. Le das. Puedes saber en plugins. De nuevo le hacemos clic. Vamos a repetir el proceso. ¿Ya? Acá arriba dice. Añadir nuevo plugin. Le haces clic. Y acá dice. Subir plugin. Le haces clic. Acá dice. Seleccionar archivo. Le haces clic. Y acá está. Buscas el plugin. Aquí está. Abrir. Y aquí dice. Instalar ahora. Le haces un clic nada más. Y esperas. Porque se tiene que subir. Eso dependerá de tu internet. Pero si te fijas. El hosting es súper veloz. ¿Ya? Quiero que te des cuenta de algo. Que el servidor es bastante rápido. A pesar de que mi internet no es tan veloz. Si ustedes se fijan. Mis otros videos. Van a ver partes donde incluso me quedo sin internet. Ojalá que no me pase eso ahora. Pero ya hubo en otros videos donde me quedé sin internet. No estoy haciendo el video. Y me quedaba sin internet. Y ahí se ve. ¿No? Porque está grabado. Pero el servidor. El hosting. Responde rápido. Como lo pueden ver. Ahora acá dice. Activar plugin. Le das en activar. Y listo. Ya tienes tu elemento. Completo. Bien. Bueno. Acá en este caso. También te pide. Pues este. Activar la licencia. Simplemente le haces clic. Y te va a pedir iniciar sesión. Y eso es todo. ¿Ya? Bueno. Vamos a continuar. Ahora sí. Viene la parte de crear el header. Menú responsive. Vamos a hacerlo. Cuando aquí. Con elemento. Con ya Elementor instalado. Nos vamos a la izquierda. Donde dice. Plantillas. Acá lo ves. Y aquí. Bueno. Depende de la región donde te encuentres. ¿No? Depende de la versión. También del año en que lo veas. Acá. Dentro de plantillas. Dice. Theme builder. En otros. Dice maquetador de temas. ¿Está bien? Theme builder. O maquetador de temas. Ya. Le haces clic ahí. Te aparece esto. Nos vamos a la izquierda. Donde dice header. Y acá hay un más. De color violeta. En header. Ahí. A la izquierda. Fíjate. Le haces clic. Perfecto. Y carga esto. Elementor. Por defecto. Tiene un montón de plantillas listas. Como las que ves en pantalla. Vamos a entrar a una de ellas. Por ejemplo. Esta de aquí. Entro. Y fíjate. Tiene un montón de plantillas ya listas para usar. Yo le puedo dar en insertar. Y lo va a insertar tal cual. La plantilla. Con todos los colores. Igualito. Y yo lo puedo modificar. Pero en este video. Vamos a hacerlo desde cero. A mí no me gusta usar plantillas. Yo siempre lo hago desde cero. De esa forma. Puedes construir lo que quieras. Entonces cierro esta ventana emergente. Aquí hay otra ventanita emergente. Le das acá abajo donde dice continuar. Bien. Acá hay un navigator. Esto de acá. Lo cierro. Aquí hay una X. A mí me gusta hacerlo desde cero. No me gusta usar plantillas. Para tener el control total. Muy bien. Vamos a explicar cómo funciona esta parte. De acuerdo. Fíjate. Vamos a explicar uno a uno. Aquí arriba ves que tienes tres líneas. Arriba a la izquierda. Tres líneas. Si yo le hago clic en esas tres líneas. Me salen estas opciones. Que son opciones del sitio. De todo el sitio web. Y también desde aquí yo puedo salir. Ya. Si quiero salir. Acá está. ¿Ven dónde? En las tres líneas. Cierto. Arriba. Aquí donde dice Elementor. Ahí se va a poner el nombre. Del objeto que estés utilizando. El nombre del objeto que estés editando. Ya. Más adelante lo vas a comprender. No te preocupes. Aquí están los nueve cuadraditos. Yo le digo nueve cuadraditos. Cuando yo le hago clic ahí. Y me aparecen todos estos elementos de acá de la izquierda. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Ahora bajamos. Y acá hay un buscador. ¿Ves? Acá dice buscar widget. Entonces es un buscador. Por ejemplo. Yo le puedo poner. A ver. Ícono. Y mira. Me busca los íconos. Voy a poner imagen. Y me busca todos los que sean imágenes. Viene a ver. Oh. Precio. Puedo poner precio. Por ejemplo. Me salen todo lo que tenga que ver con precio. Bien. ¿Qué más? Bajamos un poco. Y aquí abajo. Ves que hay otra tuerca. Que dice ajustes. Este ajuste de acá abajo. Es para los ajustes específicos de una página. Es decir. De donde te encuentres. En este caso. Serían ajustes específicos. ¿De qué? Del header. Ok. Salimos de ahí. Luego. Al costado de esto. Ves que dice navigator. El navigator. Es como el modelo en capas. El modelo para saber dónde está ubicado cada elemento. ¿No? Bueno. No lo vamos a usar. Luego acá tienes el historial. El historial es para saber todos los cambios. Pues no todo el historial de cambios. Todas las versiones que tenemos. Luego. Modo adaptable. Esto es para. Vamos a activar acá abajo modo adaptable. Eso es para configurar para tablets. Y para celular. ¿Ya? Celular, tablet, computadora. Aquí arriba a la izquierda. Ves que hay una X. Con eso lo cierro. Luego acá tienes un ojito. Que es para vista previa. Y finalmente tienes el botón que es para publicar. Con este botón se guarda. Luego. Aquí arriba al medio. Ves que hay un pequeño check. Acá una flechita. Perdón. Que apunta a la izquierda. Con eso ocultas el panel de la izquierda. Mira. Le voy a hacer clic a. Fíjate acá. Y me hace una. Me da una vista previa. ¿Y cómo lo regreso? Acá está de nuevo la flecha. Pues. Bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué más? Aquí al medio hay un más. Con este más. Yo puedo agregar. Zonas. ¿Ya? Flexbox o grid. Vamos a ver las dos opciones. Y desde acá. Desde las carpetas. Que dice. Carpetita. Esta es para añadir plantilla. Hay un montón de plantillas. Yo me puedo ir acá arriba. Donde dice páginas. Y mira. Hay un montón de plantillas. Listas para utilizar. Cualquiera de ellas. Las que tú quieras. Están listas para usar. ¿Ya? Bueno. Voy a cerrar. Porque no es mi estilo. Empezamos. Voy a darle acá en el más. Entonces. Voy a poner flexbox. Y vamos a seleccionar de tres columnas. Esta de aquí. Fíjate. Atento con eso. Arriba me apareció. Un contenedor grande. Que tiene borde. Lila. ¿Cierto? ¿Cómo selecciona ese contenedor? Aquí tiene sus seis puntitos. ¿Lo ves? Ahí tiene seis puntitos. Si yo le hago clic en los seis puntitos. Se marca todo de color lila. Ahora. Este contenedor está dividido en tres partes. ¿Cierto? La primera parte está aquí. La segunda está al medio. Y la otra está aquí a la derecha. ¿Cómo selecciono esos pequeños módulos? Esas partes. Fíjate. Arriba a la izquierda. Tienen un cuadradito gris. ¿Lo ves? Ahí. Yo selecciono. Y mira. Se marca ese. Y quiero el del medio. ¿Cómo? Arriba a la izquierda. Haces clic. Y se marca el del medio. Perfecto. Entonces vamos a trabajar. Ya está. Me voy a los nueve cuadraditos. Ya sabes. Busco aquí el logo. Aquí está el site logo. Le hago clic en sin soltar. Lo arrastro a la primera. Ya. A la primera. Al primer contenedor. De la izquierda. Arrastrar y soltar. Viste. Nueve cuadraditos. Vamos a buscar ahora. Wordpress menú. Acá está. Wordpress menú. Le hago clic. Sin soltar. Lo llevo. Y lo pongo. Ahora tú dices. Por ejemplo. Uy. Sabes que. Se movió. Se puso mal. Se puso ahí. ¿Qué hacemos? Muchas opciones. Por ejemplo. Puedes aplicar control Z. Perfecto. O si no. También puedes aplicar lo siguiente. Acá abajo. Ves que tienes el historial. Acá abajo. Le haces clic en historial. Y con eso regresas. Ve. Mira. A revertir. Acá por ejemplo. Con ese semicírculo. Regresas a las versiones anteriores. Vamos a darle acá. Por ejemplo. Y ya está. Así puedes retroceder. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos de nuevo a los nueve cuadraditos. Y ahora voy a buscar un botón. Voy a escribir acá arriba. B o T. Tres letras nada más. Ahí está botón. Le hago clic. Y sin soltar. Lo arrastro hasta el final. Ya está. Ahora. Selecciono todo el contenedor. El grandote. El lila. ¿Dónde? En los seis puntitos. ¿Te acuerdas? Aquí. Seis puntitos. Clic. Y mira. Ve. Ya estoy en el contenedor grandote. Me voy aquí a la izquierda. Donde dice. Centrar. Alinear elementos. Y aquí está centro. Le hago clic. Y fíjate cómo se ponen todos al mismo nivel. Ah. Fíjate. Hermoso. Ahora. Vámonos hasta arriba. Estábamos en disposición. Vámonos avanzado. Y aquí en avanzado. En relleno. Le voy a poner cero. Relleno son espacios internos. Fíjate cómo le pongo cero. Y mira cómo cambia. La altura. Mira cómo va a cambiar la altura. ¿Viste? Borro el cero. Para que lo veas bien. Pongo de nuevo el cero. Ya está. Se redujo espacios. ¿Verdad? Listo. Entonces. Relleno cero. ¿Y por qué se puso cero en todos? Porque ves que aquí hay como un símbolo de infinito. Como unas cadenas. Y eso está de un fondo gris. Cuando está de fondo gris. Quiere decir que todos los valores van a ser iguales. Pero si yo le hago clic en esa cadena. En ese infinito. Lo que pasa es lo siguiente. Mira. Si yo le hago clic. Ahora me permite colocar valores diferentes. Derecha 10. Abajo 30. ¿Ves? Pero en este caso lo voy a vincular. Para que todos sean con valores iguales. Y que sean cero. Finalmente me voy acá en estilo. Y aquí en estilo. Acá en estilo. Estoy en fondo. Dentro de fondo normal. En tipo de fondo pongo clásico. Y acá dice color. Le hago clic en color. Y vamos a poner un colorcito. Por ejemplo. Le puedes poner. Mira. Mira cuántos colores hay. ¿Ves? Ah. Sin embargo. Yo lo voy a dejar blanco. ¿Cómo es blanco? Arriba. Y a la izquierda. Ahí. En la esquina. Ese blanco. FFF se puso. Ese blanco. Para salir de aquí. Le doy clic en el color. A ver. Fíjate. Si yo le hago clic para el color. ¿Dónde le hice clic? Aquí en este cuadrado. ¿Cierto? Fíjate. Le hago clic. Se abre esa ventana. Si yo quiero cerrar esa ventana. Le vuelvo a hacer clic en el mismo lugar. Clic para abrir. Y en el mismo lugar le haces clic para cerrar. Bien. Ya está con fondo blanco. Ahora. Lo que voy a configurar. Es cada uno de los elementos internos. Con calma. Primero me voy aquí. Me voy a ir al contenedor de la izquierda. Ya. Arriba. En este cuadradito de gris. Le hago clic. Ahora. Me lleva acá. Donde dice disposición. Y acá dice ancho. En ancho. Está en porcentaje 25. Todo suma 100. Porque es porcentaje. Le cambio entonces aquí a 20. Perfecto. Vamos ahora en el otro. En el botón de la derecha. Pero en el contenedor de ese botón. Seleccione el contenedor. Ahí está. Ancho. 25. Le voy a poner 20. Listo. El de la izquierda tiene 20. El de la derecha tiene 20. ¿Cuánto le falta para 100? Ese será el del medio. Cierto. Vamos al del medio. El contenedor del medio. Acá tiene 50. Entonces para que llegue a 100 le pongo. 60. 20. 60. 20. Todo suma. 100. Perfecto. Perfecto. Ahora. Vamos a ir a los elementos. Uno por uno. Cleaner. Por ejemplo. Acá está Cleaner. Acá tienes un lápiz. ¿Ves? Oh. Con eso yo lo puedo seleccionar. Le hago clic. Y ya está. Y fíjate. Le dice clic ahí. Fíjate que dice acá arriba. Acá arriba a la izquierda. Dice editar site logo. Por eso yo te mencionaba que acá se pone el nombre del objeto que estás editando. Vámonos al botón. Acá hay un botón. Dice clic aquí. Este botón verde. Le doy clic en el lápiz. Ya en el lápiz lila. Y mera que dice acá arriba a la izquierda. Que dice. Editar botón. Vamos al menú. A ver al menú de navegación. Que dice ahora. Editar wordpress menú. Perfecto. Voy a ir al logo. Ya a la figurita. Le hago clic. Y aquí está el logo. Ya. Resolución de la imagen. Está así grandota. Pero si tú quieres le puedes bajar la resolución. No hay problema. O hacer más pequeño. Ya eso depende de ti. ¿De acuerdo? Bien. Yo. Te digo que lo dejes por defecto. En fin. Vamos acá arriba en estilo. Ya que en estilo dice ancho. Y está en porcentaje. Acá ves. Ves porcentaje. Tú puedes configurarlo. Mira. Ve. Se hace más pequeño. Por ejemplo. Le puedo bajar en 70%. Luego. Desde aquí puedo alinearlo. Derecha. Izquierda. En fin. Yo te sugiero que lo dejes por defecto. Si ahí ya pusiste izquierda. Hazle otra vez clic. Y se anula. Y aquí en ancho. Bueno. Pues voy a borrar ese 70%. Para que quede por defecto. Que sería 100%. En este caso. Ahora selecciono el menú. En el lápiz. Vamos a configurar el menú. Acá arriba dice editar Wordpress menú. Estoy en contenido. Vamos a bajar un poco. Acá dice alineamiento. Vamos a poner centrar. Acá abajo dice pointer underline. ¿Qué es eso? Fíjate. Voy a ocultar el panel de la izquierda. Si yo me pongo en inicio. Si yo me pongo en nosotros. O en cualquiera de ellos. Se pone el color verde. Eso es el. El pointer. Bien. Disculpen. Vamos a volver a la columna de la izquierda. Vamos a configurar entonces este pointer. Voy a usar background. Y ahora fíjate. Se pone un fondo. ¿Ven? Ya. Entonces me quedo con background. Ahora acá abajo dice breakpoints. Es decir. Cuando quieres que se comprima el menú. Le voy a decir en celular. En móvil. Y finalmente acá dice full width. Activo full width. Ya. Para móvil. Bien. Vamos arriba donde dice estilo. Y aquí en estilo. Podemos cambiar varias cosas. Primero. La tipografía. Por ejemplo. Acá ves que hay un lápiz. Le hago clic en el lápiz para tipografía. Acá está en roboto. Pero tú le puedes cambiar. No te gusta roboto. Pon. Por ejemplo. Montserrat. Y ahí está otro tipo de letras. No te gusta. Ponle pues nunito. Y fíjate cómo cambia. Cambio. No te gusta el tamaño. Acá está tamaño. Mira. Por defecto es 16. Ya por defecto. Pero tú le puedes poner 18. Le puedes poner 20. No lo sé. Yo lo voy a dejar 16. Que está bien. El peso. Acá está. A ver. 600. Si tú quieres le pones 100. Finita. Delgada. O si no. Negra. 900. Lo dejo por defecto. En 600. Transformación. Puedes poner todo de mayúscula. Lo voy a dejar por defecto. Y así tiene varias opciones. Voy a cerrar esto. ¿Cómo cierro esta ventana emergente? Le hago clic en el mismo ítem. Cierto. Acá. En el lápiz. Ya sabes. Acá. Para abrir. Para cerrar. Para abrir. Para cerrar. Listo. Vamos ahora al color. El color me parece que está bien. Vamos al hover. Acá. El hover. Es cuando tú pones el mouse encima. Ya. El hover. Es cuando tú pones el mouse encima. Vamos a ver cómo está en el proyecto. Cuando yo pongo el mouse encima. Se pone de color. Es medio naranja. Con fondo blanco. Cierto. Entonces vamos a hacer eso. Ya. Esos son colores del logo. Obviamente. Aquí está. Es medio amarillo. Entonces voy a copiar ese código. Y en hover. Ya. Hover. Pointer color. Vamos a poner acá en el verde. Vamos a cambiarlo por ese naranja. Y en text color blanco. Ya está. Y fíjate. Mira. Ya está. Ve. Y ahora voy al active. ¿Cómo es el active? Vamos a ver el active. Es simplemente el color. Medio naranja amarillo. Me voy acá en el active. Y acá en text color. Le voy a poner el naranjita. Y en pointer. Le voy a poner el color blanco. Blanco arriba. A la izquierda. Y guardo abajo. Publicar. Guardo. Acá me dice add condition. Le doy add condition. Y aquí aparece incluir en el sitio entero. Abajo a la derecha dice save and close. Click. Y ahora me voy a la vista del cliente. Acá. Actualizo la página. Y mira. Ve. Me voy a nosotros. Nosotros. El contacto. Ahí está. Le hago clic en contacto. Y mira. Contacto. Que estoy en la página de contacto. Se queda pintado. El hover. Es cuando yo pongo el mouse encima. Y el active. Me dice en qué página estoy. Por ejemplo. Me voy a nosotros. Y mira. Active. Vas probando. Ya. Entonces. El active. Te dice en qué página estás. Y el hover. Se activa cuando pones el mouse. O el cursor encima. Listo. Ahí tiene más opciones. Puedes ir probando. Ahora me voy al botón de la derecha. Ya. Selecciono. Como en el lápiz. ¿Verdad? Le haces clic. Vamos a este botoncito. Acá texto. Le voy a poner. Por ejemplo. Hablemos. O puedes poner el número de celular. O puedes ponerle contacto. O llámanos. Lo que quieras. Y el enlace. Le voy a poner el enlace de WhatsApp. ¿Cómo se pone el enlace de WhatsApp? Fácil. Aquí está el enlace de WhatsApp. Mira. Pones. HTTPS. Dos puntos. Slash. Slash. B. W. A. M. Luego pones tu código de país. Y finalmente. El número de celular. Ya. Pones tu código de país. Y finalmente el número. Vamos a ver acá. Ejemplo. Pongo. HTTPS. Dos puntos. Slash. Slash. B. W. M. Código de país. De España. Por ejemplo. De España es 34. ¿Cierto? De Perú. De Perú. Es 51. Ya. Y luego de eso pones el número de celular. De tu WhatsApp. Obviamente. Yo voy a poner un cero. Como ejemplo. Nada más. Ya. Pero repito. Pones el código de tu país. Y luego el número de celular. ¿Se pone el símbolo más? No. No pones el símbolo más. Ya. O sea. Acá se pone el símbolo más? No. No se pone. Va directo. Ya. Código de país. Y luego el número completo. Vamos a escribirlo. Pues a ver. Para que veas. HTTPS. Dos puntos. Slash. Slash. P. Doble. A. Punto. M. Slash. Código de país. Por ejemplo. 51. Y el número de celular. Ya. Yo voy a poner cero. Tú en vez de cero. Pones todo el número. Pues. Bien. Acá en icono. Marcas la tercera opción. Que dice. Biblioteca de iconos. Acá arriba hay un buscador. Pones WhatsApp. Ya. Bueno. Ahí está. Ahí está WhatsApp. Hago clic. Abajo. Dice insertar. Y listo. Mira. Ya sale el iconito. Lo veo arriba a la derecha. ¿Qué más? Ahora vamos hasta arriba. Donde dice estilo. Estamos en el botón. Vamos a centrarlo. Se centró. Muy bien. ¿Qué más? Voy a cambiar el color. Pero ¿qué color le vamos a poner? A ver cómo está acá. Está con un color verde. Verde del logo. Bueno. Mi color verde del logo. Es este de aquí. Le voy a poner ese colorcito. Ya. Aquí está. Colores de fondo. Este es ese verde. No por defecto. Pero yo lo voy a poner en mi verde del logo. Que es otro. Fíjate cómo cambia. Es otro. Listo. Ahora voy a hacer algo. Cuando las personas pongan el mouse encima. Quiero que se active el color amarillo. Este amarillo medio naranja. Fácil. Me voy donde dice al pasar el cursor. Y acá donde dice tipo de fondo. Color. Pongo este. Ya. Y ahora fíjate. ¿Ves? Vamos a comprimir. Ya voy a ocultar la columna de la izquierda. Y mira. Cuando pongo el mouse. Se activa ese color. Excelente. Vamos a hacer algo más. Estoy acá. Al pasar el cursor. Bajo. Acá dice animación. Al pasar el cursor. Dice ninguno. Voy a ponerle push. Listo. Ahora fíjate. ¿Ves el efecto? Bien. Finalmente. Bajamos. Acá dice radio del borde. Le voy a poner 25. Y ahora está en curvita. Guardamos. Actualizo. Y listo. Ahí está. Ahora voy a hacer la versión para celular. Para celular. Me voy hasta abajo. Ya sabes dónde. ¿Verdad? En modo adaptable. Cierto. Ahí. Clic. Me voy aquí donde dice celular. Modo vertical. Celular. Ahí. Y fíjate. Sale esto. Esto es fácil de solucionar. Selecciono los contenedores internos. Primero el contenedor del logo. Lo selecciono. Ahí está. Te vas aquí a la izquierda. Dice ancho. Y dice pixeles. Px. Lo cambio a porcentaje. ¿No? ¿Cuánto le puedo dar? Le voy a dar 45. Para que ocupe 45% de todo. Luego voy al segundo ítem. Que es el menú. Que ahí está comprimido. ¿Verdad? Selecciono el contenedor. Repito el proceso. Acá en vez de pixeles en ancho. Le doy porcentaje. Aquí le voy a dar 15. 45 más 15. 60. ¿Cuánto me queda para 100? 40. Vamos a la última. Al contenedor. Acá en este contenedor. Aquí en pixeles. Le cambio a porcentajes. ¿Y cuánto me falta? 40. Y ya está. Y tú dirás. Pero no se ve bien. Mira. Vamos a hacer la vista previa. Ocultando el panel de la izquierda. Así se ve. Está mal. Cierto. Ese botón no se ve bien. Entonces vamos a cambiarlo. Selecciona el botón. Aquí en su lápiz. Me voy acá a la izquierda. Y vamos a configurar. Primero. Tipografía. Acá. Tipografía. Vamos en tamaño. Y le voy a poner por ejemplo 13. Más pequeño. Listo. Ahora comprimo esta zona. Y voy a ir donde dice relleno acá. A la derecha. Está para desvincular. ¿Ya? Le hago clic. Ya está desvinculado. ¿Qué quiere decir? Que ahora puedo poner valores diferentes en cada uno de estos espacios. En cada uno de estos rectángulos. Que son cuatro. Arriba le vamos a dar 12. Abajo 12. Derecha 8. Izquierda 8. Y fíjate. Puede ser o no. No. Mejor al revés. Arriba 8. Abajo 8. Derecha 12. Izquierda 12. Ya. Así creo que está mejor. Guardo. Vamos a hacer la vista previa. No. Vamos a hacer lo mejor desde acá. Desde la vista del cliente. Actualizo. Me voy acá. Clic derecho. Aquí abajo dice inspeccionar elementos. Perfecto. Y fíjate. Ahí está. Puedo poner por ejemplo iPhone XR. Ahí está. Y mira. Ve. Sale bien. Sale. Sale bien. Listo. Ya está. Yo le hago clic. Ahí sale. Ve todos los ítems. Perfecto. Bien. Con eso. Ah. Falta algo. Fíjate aquí. Este es el proyecto que hemos desarrollado. Ya está hecho. Y yo bajo. Mira. Cuando estoy bajando. ¿Ves que el menú de arriba se queda fijo? O sea. Si yo sigo bajando. Igual el menú todavía está ahí. ¿Cómo configuro eso? Para que el menú se quede ahí fijado. En la parte de arriba. ¿Cómo hago? Vamos a hacerlo. Eso se llama. El. Este. El sticky top. Ya. Voy a cerrar esto de modo adaptable. Aquí hay una X. ¿Ves arriba a la izquierda? Derecha. Perdón. Lo cierro. Selecciono los seis puntitos. De todo el contenedor. Me voy en avanzado. Acá. Aquí bajo. Donde dice. Efectos de movimiento. Y acá dice. Sticky top. Listo. Guardo. Y ya está. Bueno. Ahora no lo puedo probar. Porque no tenemos nada más. Pero. En un momento. Vamos a agregar más elementos. Y voy a poder ir hacia abajo. Y vas a ver como ese menú se queda arriba. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo salimos de aquí? Arriba a la izquierda. Tres líneas. Salir. Y acá le hacen aplicar. Y se acabó. Bueno. Salir. Listo. Terminamos el menú de navegación. Siguiente configuración. Diseñar página de inicio. Poner los colores globales. Fácil. Vamos a hacer la página. Columna de la izquierda. Arriba. Páginas. Vamos acá en inicio. Clic. Arriba dice. Editar con Elementor. Clic. Y esperamos. Muy bien. Disculpen. Perfecto. Ahora. Acá sale inicio. La palabra inicio. Esto. Cierto. Tú no quieres que salga. ¿Cómo lo ocultamos? Hay varias opciones. Vámonos aquí a la izquierda. Abajo en la tuerca. En ajustes. Y aquí bajamos un poco. Y tienes dos opciones. Una. Puedes poner. Esconder título. Y se oculta. La otra opción. Es que en estructura de la página. Pongas Elementor. Ancho completo. Cualquiera de las opciones. Funciona. ¿Cuál uso yo? Bueno. Uso cualquiera de las dos. Pero la que me gusta más. Es Elementor. Ancho completo. ¿Ya? Depende de ti. Igual pruébalas. Yo te recomiendo Elementor. Ancho completo. Listo. Ahora vamos a diseñar. Primero me voy al medio. Donde está el más. Le hago clic. Y acá sale Flexbox y Grid. Primero vamos a hacer con Flexbox. ¿Ya? Le hago clic en Flexbox. Y selecciono la primera. Esta la primerita. Ya está. Me aparece un contenedor solito. Me voy arriba a la izquierda. En los nueve cuadraditos. Y acá voy a buscar Slides. Aquí está Slides. Esta figurita a la vez. Slides. Lo arrastro. Dentro del contenedor. Y sale eso. Guardamos abajo. Bueno. Dice actualizar. Yo le llamo guardar ahí. Abajo. Vamos a la vista del cliente aquí. Pero me tendría que ir a inicio. ¿Cierto? Y ahí está. Y esto ya es un slider. Que se mueve solito. Por si acaso. Cada cinco segundos. Se puede configurar la velocidad. Vamos a configurar. ¿Ya? Regreso aquí. Fíjate. Ya está seleccionado Slides. Arriba. Dice Slides. Y si no está seleccionado. Lo seleccionas. ¿Cómo le haces clic aquí en el lápiz? ¿Cierto? Bien. ¿Cuántos Slides hay? Fíjate. Uno. Dos. Tres. Elimino. Dos. ¿Ya? Me quedo con uno nada más. Para hacer las configuraciones. Solo con uno. Muy bien. Entonces le hago clic acá en Slides 1. Y acá me dice Background. Y acá dice Image. Le hago clic acá. En Seleccionar imagen. Arriba dice Subir archivos. Aquí dice Seleccionar. Y busca pues las imágenes. De tu proyecto obviamente. ¿No? Yo voy a poner esta. Seleccionar abajo a la derecha. Ahí está amigo mío. Ahí lo puedes ver. Ya está. Qué bonito. Bien. Acá me sale un. Me sale una pequeña alerta. Le doy en la X. Después lo vamos a optimizar. Acá en Size. Le pones Cover. Para que ocupe todo. Todo al ancho. Voy a activar Ken Born Effects. Y fíjate cómo se mueve. Qué bonito. El Zoom Direction. Puede ser de In o si no Out. Mira ve. Con Out. La imagen cambia de. Se va haciendo más notoria. Y con In mira al revés. Como le va haciendo un Zoom. Bien. Ahora voy a poner Background Overlay. Activo. Y mira ve. Se pone ese color. ¿No te gusta ese color? Bueno. Acá le puedes hacer clic. Y cambias al color que quieras. Yo lo voy a dejar con ese color. Perfecto. Ahora. Voy a darle acá abajo en Guardar. Bueno. Dice Actualizar. Yo le llamo Guardar. Luego. Vamos a la vista del cliente. Actualizo. Y fíjate. Primera de las configuraciones que nos gustan. Es que sea pantalla completa. Cierto. Bueno. Todo el ancho. Vamos a hacerlo. Regresamos al editor. Me voy arriba en los tres puntitos. Seis puntitos. Perdón. ¿Cuál tres? Seis. Selecciono. Me voy a la izquierda. Donde dice Ancho del contenido. Caja. Y pongo Ancho completo. Y si te fijas. Todavía queda un pequeño espacio. Mira ve. Un espacio en blanco. Bien pequeñito. Mira el mouse. ¿Ves? Hay un espacio en blanco. Bien pequeñito. ¿Ve? ¿Cómo elimino ese espacio en blanco? Te vas aquí en Avanzado. Y acá en Relleno. Así vinculado. Ahí está vinculado. Pone cero. Para que se ponga a todos. Guardamos. Y ahora vamos a ver. Cómo quedó. Estamos avanzando. Ahora vamos a darle más altura. Regresamos al editor. Ahora selecciono el slide. El elemento. Ese es en el lápiz. Cierto. Seleccionas. Vámonos a la izquierda. Height. Acá dice Height o altura. Le puedes subir. Ahora quieres que esto sea dinámico. Aquí dice Px. ¿Ves? Vamos a cambiarlo por Vh. ¿Ves? Acá dice Vh. ¿Qué es Vh? Uy. Lo siento. ¿Qué es Vh? Vh es Viewport Height. Quiere decir. ¿Qué porcentaje quieres que ocupe de toda la pantalla? Ponemos Vh y le voy a poner por ejemplo 70. ¿Qué está haciendo? 70% de toda la pantalla. ¿Quieres más? Bueno, pone 75. ¿Quieres más? Bueno, pone 90. Pone 100. Lo que tú quieras. Yo creo que con 75 está bien. Vamos a guardar. Vemos cómo queda. Y mira, ve. Muy bien. Ahora vamos a rellenar textos. O sea, a ver. Vamos a rellenar textos. Me voy aquí a la izquierda donde dice Slide 1 Heading. Vamos a Content ahora acá. Y aquí vamos a cambiar el título. Por ejemplo, voy a poner Servicio de Limpieza. ¿Te fijas? Y acá abajo en Descripción le pongo un texto. Por ejemplo, le puse Somos Especialistas en Limpieza en Ciudad de México. Está más descrito Ciudad. Clic derecho. Ahí está. Listo. Aquí abajo dice Click Here. En vez de Click Here podemos poner por ejemplo Contactar. Contactar o Contacto. Y el link. ¿A dónde va a botar el link? Nosotros tenemos una página acá que se llama Contacto. Que la hemos creado. ¿Cómo le pongo el enlace? Simplemente acá en el link escribes las tres primeras letras de esa URL. Que es Contacto. Es una página que hemos creado hace un momento. Pones Contacto. Y ya está. Cuando le dan clic a Contactar. ¿A dónde los va a llevar? A Contacto. Muy bien. Ok. Acá tienes Estilo que puedes aplicarlo. Yo no lo voy a hacer. ¿Ya? Pero bueno. Bien. Ya está esta primera parte. Bueno. Falta algo. Vámonos acá arriba a Estilo. Vamos a configurar algunas cosas. Acá en Estilo. Vámonos a Title. Ya arriba a Estilo. Y aquí dice Título. Title. Entramos. Y acá tienes Text Color. Lo puedes cambiar el color. Y también la tipografía. ¿A quién? A este que dice Servicio de Limpieza. Me voy a Tipografía. Ya. Está en Roboto. Y yo le puedo subir o bajar el tamaño. Mira. ¿Ven? ¿Está bien? Le voy a poner 50. Puedes configurar un montón de cosas aquí. ¿Eh? ¿Ya? Por ejemplo. Espacio entre letras. Mira. Para separar las letras. O pegarlas. En fin. ¿Y cómo lo dejo? Por defecto. Borras el valor. Ahí dice 1.3. Lo borro. Y ahora me voy a la descripción. Eso está acá. Mira. Estábamos en Title. Título. Ahora acá abajo dice Description. Entramos. Igual. Tipografía. Y el tamaño lo voy a aumentar un poco. Lo voy a poner 18. Por ejemplo. O 20. ¿Listo? Suficiente. Guardo. Ahora. ¿Qué hago? Me voy arriba a la izquierda donde dice Contenido. Y acá dice Servicio de Limpieza. Aquí ves como que dos cuadraditos pequeñitos como una hoja o algo. Eso significa duplicar. Le hago clic ahí. Y mira. Ya apareció otro igual. Me voy al de abajo. Le hago clic. Y ahora en el background le voy a cambiar la imagen. Le hago clic. Subir archivo. Seleccionar archivo. Y vamos a poner otra foto, ¿ya? Y mira. Ahí está. A este le puedes cambiar también el background overlay. El color. Le puedes cambiar el color. Ahora vamos a cambiar el colorcito. Le puedes poner, por ejemplo, más oscuro. Bueno, ya depende de ti, pues. ¿Ya? Que lo voy a poner un poquito más oscuro nada más. Pero le puedes poner cualquier color. Mira. Le puedes poner cualquier color que tú gustes. Ya queda, bueno, queda a tu criterio, pues. En fin. Lo voy a dejar ahí. Ahí lo voy a dejar. Salgo del color. Le puedes poner otro contenido, por ejemplo, ¿no? A ver. Vamos a poner acá. Empieza. Con garantía. Ya está. Pues ya. Listo. Ya le puse cualquier otro texto. Vamos a guardar abajo. Estoy avanzando lento, 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 lento. Si es demasiado lento, te pido paciencia. Por favor. Sí. Por favorcito. Por favor. Por favor. Ya está. Ahora, versión celular. Regresamos. Vamos acá abajo, donde dice modo adaptable. Clic. Arriba. Pones celular. Así se ve en celular. Mira. No gusta, ¿verdad? No gusta. Ya. Entonces seleccionas primero este... Primero el contenedor total. ¿Ya? No, no, no. Vamos a seleccionar el slide. Acá en el lápiz. El slides. Ya. En el lápiz. Clic. Bien. Bueno. Estamos ahí mismo en el slides. Ahora aquí dice hate. Acá está hate. Está en el slides. Está en 75% de toda la pantalla. Tú le puedes bajar, subir. Yo creo que en 75%. Está bien, ¿ah? Bueno. Vamos a bajarle un poco. Vamos a bajarle a... 55, creo. 55, 60. Bueno, ya. Da igual. 60. 60% de toda la pantalla. Vamos hasta arriba en estilo. Acá en estilo dice content width. Si te fijas está... Hay un espacio, mira, entre los textos y el borde. ¿Ve? Hay mucho espacio acá libre. Fíjate el mouse. Hay mucho espacio libre acá. Y aquí también a la derecha y a la izquierda. Voy a reducir eso. Acá le voy a poner 90% y fíjate, ¿ah? O le puedo poner más todavía, mira. Le puse 100. Ya casi no hay espacio. Bueno, no se nota muy bien los espacios por las palabras, ¿no? Pero, a ver, le voy a bajar acá. Le voy a poner 50, por ejemplo. Ahí sí se nota, mira, con 50, mira cuánto espacio ha dejado. ¿Ve? Si le pongo 80, se reduce el espacio, ¿eh? Yo le voy a poner 90, ¿vean? Listo. Ahora, vamos a ir más abajo en title. Y acá en tipografía le voy a cambiar el tamaño. Está en 50, ¿ya? Pero ese 50 es tamaño para computadora grande. Estamos en celular. 50 es mucho. Le voy a poner 40, por ejemplo. Ya está más pequeño. Vamos a hacer más pequeño. 35, 35, creo que está bien. Listo. Y ahora la descripción también, más pequeño. Vamos acá en description. Tipografía. Está en 20, le voy a poner 18. Ya está. Más pequeño para que se dé cuenta, 10. Se dieron cuenta ya. Pero 10 es muy pequeño, pues 18 está bien. Ya está. Guardamos y vamos a ver cómo quedó. Me voy acá. Este... Bueno, desde aquí no más se... O bueno, ya acá. Actualizamos. Clic derecho. Inspeccionar elemento. Y ahí está, ¿ve? Fíjate. ¿No? Ahí está. Lo puedo cambiar, ¿no? Para que me muestren iPhone 12 Pro, en fin, en el que tú quieras. Ya. Ah, me llevó a contacto. Ahí le hice clic. Ahora, tú le puedes modificar esto, pues, ¿no? Ya sabes. Es mucha altura. Por ejemplo, acá te parece que es demasiado a la altura. Ya sabes dónde modificarlo, ¿cierto? Acá en contenido. Y aquí está la altura. Está en 60% de toda la pantalla. Bien. Cierro modo adaptable. Eso se cierra acá arriba a la derecha, en la X. Y listo. ¿Qué sigue? Ahora, lo que voy a hacer es configurar los colores globales. ¿Ya? Me estaba olvidando. Si ustedes se fijan, los colores que usamos son este verde. Y este naranja. Naranja medio amarillo, ¿no? Naranja creo es. Ya. Bueno. ¿Y cómo lo puedo guardar para no tener que estar copiando a cada rato estos códigos? Fácil. Arriba a la izquierda hay tres líneas. Acá dice ajustes del sitio. Repito. Arriba a la izquierda hay tres líneas. Luego dice ajustes del sitio. Y acá dice colores globales. Le hago clic. Acá abajo dice colores personalizados. Añadir color. Le voy a poner primero, por ejemplo, naranja. Naranja. Naranja amarillo, ¿no? Ya naranja amarillo. Le voy a poner. No sé qué color sea. Y este es, ¿no? Este de aquí. Copio el código. El código hexadecimal. Y ahí está lo pego. Obviamente, si tú tienes un logo, tienes que tener esos colores, ¿no? Esos colores hexadecimales. Y ahora me voy al verde. Copio el código. Acá le digo añadir color. Y acá le pongo verde. Verdecito, como la película de la gallina. Hay una película de una gallinita que tiene su hijo adoptivo, que es un pato. ¿No? Un patito. Y al patito le pone de nombre verdecito, ¿sí o no? Verdecito. Qué bonita película. Ahí la pueden ver. Creo que se llama Luffy, creo. La gallina. Bueno. Vamos acá. Le hacemos clic en el color. Una película bonita. Le hacemos clic ahí. Bueno, pegamos el color. Ahí está el verde. Y ya está. Ya tengo este medio naranja, amarillo. Amarillo, lo voy a decir. Este amarillo y este verde. Ya están guardados para utilizarlos. Guardo abajo. Ya guardo. Les voy a enseñar solo eso. Se pueden hacer muchas configuraciones acá con Elementor para ahorrar tiempo. Para diseñar rápido. Se puede hacer, pero un montón. Les voy a enseñar eso nada más del color. Pero ahorra tiempo. Un montón. Ahorita lo van a ver cómo funciona. Bien. Una vez que ya lo guardaron, arriba hay una X acá. Listo. Ahora, siguiente configuración. ¿Qué viene? Viene la parte esta de acá. Ya. Vamos a hacerla. Dice nuestros servicios. Ya. Vamos a hacerlo. Bajamos aquí en el más de una sola. Flexbox. La primera. Listo. Me voy arriba a la izquierda. Nueve cuadraditos. Buscamos encabezado. Acá está el encabezado. Lo arrastro. Ahora me voy de nuevo a los nueve cuadraditos. Y busco. Animate. Se llama. Ani. Aquí está. Una línea de texto animada. Lo arrastro. Ya. Debajo. Debajo. Fíjate. Cuando yo estoy arrastrando. Se pone una línea. De color lila. Puedo ponerlo encima. Fíjate. Puedo ponerlo abajo. Entonces. Con mucho cuidado. Tiene que ser abajo. Sueltas. Y si cometiste un error. ¿Qué haces? Control Z. Cierto. Control Z. Por ejemplo. Está mal. Control Z. Ya. Y de nuevo. Animate. Lo jalo y lo pongo debajo. Y si quiero eliminarlo manualmente. Aquí. A la derecha. Tienes el lápiz. Le puedes hacer clic derecho. Y borrar. Bueno. Seguimos. Nueve cuadraditos. Y ahora vamos a buscar. Editor de texto. Acá está. Editor de texto. Debajo de ese. Listo. Arriba tenemos los seis puntitos. De este contenedor. Y dentro de estos seis puntitos. ¿Qué hay? Estos tres elementos. Cierto. Vamos a configurar. Ya. Me voy a los seis puntitos. Aquí. Vamos acá en avanzado. Y en avanzado. Le voy a poner en margen. Acá en margen. Desvinculo. Ya le hago clic para poner. Para desvincular y tener cuatro valores diferentes en estos rectángulos. Arriba le voy a poner 70. Fíjate. Con 70. Fíjate. 70 arriba. Fíjate. Un espacio. Y 70 abajo también. Mira. Mira esta línea. ¿Viste? Mira acá esta línea de acá. Hoy no se vio bien. ¿No? Fíjate. Fíjate. Ya. Pero hay un espacio. Tanto arriba como abajo. ¿Ya? Guardo. Y ahora vamos a ir a la vista del cliente. Y fíjate. Voy a actualizar. Y mira. Ya está el texto. Y tiene una separación. ¿Ve? Con la foto de arriba. ¿De cuánto? De 70 pixeles. Ah. Allá. Ok. Si te fijas aquí. Esto apareció como una línea gruesa. ¿Verdad? Esto es un error. A veces pasa. Si quieres que desaparezca y se vea más bonito. Simplemente actualizas la página. Arriba voy a ir y voy a actualizar. Detalles mínimos. Ahí está. Ya desapareció. Bueno. Vamos a configurar. Me voy a este texto de aquí. Este texto celeste. Y lo selecciono. ¿Cómo? En el lápiz. ¿Verdad? Acá en el lápiz. Le haces clic en el lápiz. Ahora acá dice añadir título. Yo te recomiendo que acá pongas el nombre de la empresa. ¿Ya? Cleaner. Así se llama. En etiqueta HTV le ponle H2. Porque va a ser el título más importante de la web. Ya. Eso es SEO. ¿Quieres aprender de SEO? Acá en mi página. En nuestro canal de YouTube de elevación digital. Acá tienes un curso de SEO completito. Acá está. Curso de SEO completo. 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 ¿Ya? Continuemos. Entonces. Aquí está el H1. Los H1 solo deben estar. Uno por página. Por supuesto. Ya solo uno por página. Es el texto más importante. Bueno. Eso en el curso de SEO lo puedes ver. Ya acá está Cleaner. Ahora me voy arriba en estilo. Vamos a centrarlo. En color. Le voy a poner un color. No sé. Pues voy a poner acá el del mundo. En este mundo. Le voy a poner estos grises. Secundario, por ejemplo. Ya está. En tipografía. Le vamos a cambiar el tamaño. Puede ser. No sé. Un 16. 18 más o menos. Calculando pues ya. Ya 18. Ahí lo voy a dejar. Listo. Ahora. Vamos a la siguiente. Que dice. This is page. This page is amazing. Dice. Vamos a darle acá en el lápiz. Ya. Clic en el lápiz. Y aquí está arriba. Dice. Editar. Animates. Ya. Vamos a ver. Dice. Estilo. Y shape. Vamos a ver. Está en círculo. Vamos a darle. Curly. Prueba con las. Underline. Double. Voy a probar con. Underline. Creo. Ya. Esa. Ya. Esa. Esa me gusta. Y vamos a ver cómo está nuestro ejemplo. El texto está de amarillo. Y esa línea está de verde. Ya. Listo. Vamos a hacerlo. Entonces. Voy a ir acá. Donde dice estilo. Eh. La línea está de. Verde. Ya. Esta es la línea. El shape. Color. Voy a ir acá al mundo. En este mundo. Y con lo del mundo. Y aquí está mi verde. Mira. Listo. Yo no me voy acá abajo en. Headline. Y. Vámonos al. Texto animado. Este de acá. Texto animado. Texto color. Y ponemos nuestro amarillo. Ya está. Fíjate. Ya está igual. Ahora falta cambiar los textos. Me voy acá arriba en contenido. Y cambiamos. Before text. Antes. Dice. No. Entonces ponemos acá. Nuestros. Y acá dice. El highlight text. Aquí pones servicios. Ya está. Ahora vamos arriba donde dice estilo. Y vamos a cambiar el tamaño. Vamos a headline. Acá donde dice tipografía. Acá hay un lápiz. Y vamos a cambiar. No sé. Pues 25. Sí. 25. Puede ser. Un poco más. Un poco menos. Ya depende de ti. Ya. Finalmente. Vamos al texto de abajo. Lo seleccionan el lápiz. Luego me voy acá arriba en estilo. Y los centros. Y ya está. Vamos aquí el contenido arriba. Y le puedes aumentar o quitar texto. Ya eso depende de ti. Ya eso ya depende de ti. Pero esto es fácil de cambiar. Guardamos abajo. Actualizamos la página para ver cómo quedó. Y ahí está. Mira. Muy bien. 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 ¿Qué sigue? Vamos a hacer ahora estas tres de aquí. Y para esta de aquí te voy a explicar tres formas también. Vamos a hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a regresar al proyecto. Mira. Yo podría hacerlo aquí dentro o también afuera. Voy a hacer con el método fácil. Que sería afuera. Ya. Entonces me voy acá afuera. Pongo el más. Pongo acá en diseños. Pongo flexbox. Y aquí vámonos a la de tres. Listo. Tienes un contenedor grande de seis puntitos. Y adentro tienes tres contenedores pequeños. Vamos en el contenedor de la izquierda. Me voy aquí a la izquierda donde dice porcentaje. Está en 25. Le voy a poner 33. Luego al del medio. Selecciono. En porcentaje le voy a poner 34. Y al último. ¿Cuánto le pondré? 33. Cierto. Cosa que todos suman. 100. Tres contenedores. Que suman 100. Ahora me voy a los nueve cuadraditos. Pongo. Cuadro de imagen. Ahí está. Ahora. Clic derecho. Le doy en copiar. Me voy al medio. Clic derecho. Pegar. Me voy al otro aquí. Al otro contenedor de la derecha. Clic derecho. Pegar. Y ya está. Ya tengo tres. Comprimo a la izquierda. Y fíjate. Ahí están los tres. Método fácil. Bien. Vamos a otros dos métodos. Ya. Elimino esta zona. Lo voy a eliminar. ¿Y qué pasa si yo quiero hacerlo dentro de estos seis puntitos? Porque es toda una sección sola. Quiero hacerlo dentro de este contenedor. ¿Cómo lo hago? Bueno. Fácil. Vámonos acá arriba a los nueve cuadraditos. Vámonos acá donde dice grid. ¿Ves este que dice grid? Grits. Vámonos a grits. ¿Cuál es la diferencia de grits con flexbox? Porque tú has visto que hay dos. Flexbox y grits. ¿Cuál es la diferencia? Te explico ya. Flexbox quiere decir caja flotante. Piensa en una plastilina. ¿Cómo es la plastilina? O piensa en una masa madre. Masa para pan. Masa para pizza. Tú lo puedes agarrar y lo puedes moldear como tú prefieras. ¿Cierto? Lo jalas, lo estiras, lo pones para acá. Es una forma. Moldeable. Caja flexible. Igualito. Flexbox es igual. Yo puedo arrastrar, poner para acá, aumentar de tamaño, subir, bajar. Caja flexible. Flexbox. ¿Y grid? ¿Qué es grid? Grid es un diseño que ya viene ya preestablecido en base a filas y columnas. Piensa en un Excel. Tiene sus filas y columnas definidas. ¿Cierto? Pero se puede mover, se puede cambiar, se puede agregar, editar, quitar. Piensa en un cuaderno cuadriculado. Ya. Eso es grid. Vamos a usar ahorita grid. ¿Ya? Entonces yo quiero ponerlo dentro. Me voy a los nueve cuadraditos. Acá está grid. Le hago clic y lo arrastro. Y mira, lo voy a poner dentro, debajo de ese texto. Ya que dice lorem. Y está dentro del contenedor. Fíjate. Listo. Todo está dentro del mismo contenedor de seis puntitos. ¿Te das cuenta? Y aquí está mi elemento de grid. ¿Qué cosa? ¿Qué me instaló? Me instaló esto, ¿no? Esto nada más. Pero fíjate. Me instaló un contenedor de seis contenedores internos. Seis, digamos, espacios. Vamos a borrarlo. Lo vamos a hacer una vez más. Selecciono acá en su contenedor. Borramos. Otra vez. Para que lo veas. Grid. Lo arrastro debajo del texto. Y ahí está. ¿Ven? Me pone seis. Digamos seis espacios. Vámonos a la izquierda. Y bajamos. Y acá dice columnas y filas. Voy a poner, por ejemplo, cuatro columnas. Y fíjate, ahora tenemos cuatro columnas. Dos filas. Si quiero le pongo solo una fila. Acá está, ve filas. Una sola. Tengo cuatro columnas. Para el ejercicio, ¿cuánto necesitamos? Tres columnas y una fila. Ahí está, lo ves o no. Tres columnas. Columnas y una sola fila. Perfecto. Tranquilo, que ahorita voy a repetir esto con Flexbox. Bien. Vámonos arriba de los nueve cuadraditos. Buscamos de nuevo cuadro de imagen. Lo arrastro. Y ahí está. Vamos a copiar esto. Copiar. Y acá pegamos, ¿no? Pegar. Pegar. Puedes hacerlo con control V. También no hay problema. Y ahí está. Comprimo a la izquierda y fíjate. Funciona. Voy a eliminarlo. Me voy aquí en su contenedor, de arriba a la izquierda, y le doy en borrar. Último método. Me voy a los nueve cuadraditos. Vamos a acá de donde dice contenedor, disposición contenedor. Y lo jalo. Y lo coloco. Este es Flexbox. Este es el tercer método. Tú puedes hacer con el que quieras. Bien. Tengo este contenedor acá. ¿Qué voy a hacer? Dentro de este contenedor voy a agregar tres contenedores. Mucha atención. Me voy a los nueve cuadraditos. De nuevo contenedor, pero acá adentro. Fíjate. Listo. Ahora tengo opciones. Puedo seguir agregando o puedo duplicar este interno. Voy a seguir agregando con mucho cuidado. Fíjate. Nueve cuadraditos. Contenedor. Y mira, mira. Lo voy a arrastrar. Ahí estará bien. No. Está mal. Tengo que bajar un poco. Ahí. Ahí estará bien. Ahí sí está bien. Fíjate. Mira. Ahora tengo el contenedor principal. Y dentro del contenedor principal tengo dos contenedores. ¿Te parece muy difícil? Usa los otros métodos. Ahora. Esto también podrías hacerlo de otra forma. Voy a eliminar este contenedor interno. Listo. De nuevo. Tengo un contenedor. Y dentro de este, un contenedor pequeñito. Me voy al contenedor pequeñito. Clic derecho. Duplicar. Otra vez. Clic derecho del pequeñito. Duplicar. ¿Qué tengo? Tengo un contenedor grande. Y dentro del grandote tengo tres contenedores pequeñitos. Selecciono el contenedor grande. Me voy a la izquierda. Bajo. Y acá dice dirección. En dirección pongo la flecha que apunta a la derecha. Y la horizontal. Y fíjate. Ya tenemos lo mismo. Usa los métodos que tú prefieras. Te he mostrado tres métodos. Tres métodos para que puedas crear lo que tú quieras. Bien. Ya están los tres. Ahora me voy arriba en los nueve cuadraditos. Busco cuadro. Aquí está cuadro de imagen. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hago? Copiar. Y vamos a pegar acá. Pegar. Vamos a comprimir la izquierda. Y mira, ¿ves? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya está. Ahora vamos a darle forma, pues. Ya vamos a ponerle información. La primera es limpieza de oficinas. Vamos a ponerle. Selecciono la primera. Pongo acá limpieza de oficinas. El texto, bueno. Ya el texto de abajo se puede cambiar. Ese texto, ¿no? Es sencillo. Vamos a la siguiente. Limpieza de casas. Siguiente. Limpieza de departamentos. Ya está. Ahora, me voy a la primera. Limpieza de oficinas. ¿Qué hago? Voy acá en imagen. Vamos a cambiar la imagen. Arriba dice subir archivo. Acá seleccionar. Vamos a buscar dónde está limpieza de oficinas. Acá está. Limpieza de oficinas. Y en este caso, este es un servicio. En texto alternativo tienes que poner limpieza de oficinas, que es el mismo, ¿verdad? El mismo nombre. ¿De acuerdo? Para este caso, se recomienda que el nombre de la imagen sea limpieza de oficinas y el texto alternativo sea limpieza de oficinas. De forma opcional, el título también limpieza de oficinas, que son palabras clave. Eso lo puedes aprender en el curso de SEO. Bueno, ahí está. Limpieza de oficinas. Perfecto. Ahora, aquí, enlace. Enlace, ¿a dónde debería llevar? Tenemos aquí una página que se llama limpieza de oficinas. Entonces, que lo lleve ahí. Pongo limpieza. Y automáticamente lo reconoce, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Limpieza de oficinas. Etiqueta HTML. H2. ¿Por qué? Porque esto viene en relevancia. Esto es semántica. Primero tienes un H1 arriba, que es el cleaner. Título principal. Después viene otro subtítulo. H2. Va así. Es como un Word. Es como, pues, la jerarquía, ¿verdad? Primero el H1, luego vienen los H2. Y si tuvieras H3, ya vas dividiendo. Bueno, H2. Vamos arriba en estilo. Aquí tienes la imagen. Vámonos acá en imagen. En ancho. Vamos a ponerle 100. Ahí está 100. Luego, bajo un poco. Y acá dice, en imagen, dice normal. Ya que dice, al pasar el cursor. Le hago clic. Vamos a ponerle en animación al pasar el cursor. Y pon push. Ya está. Voy abajo en contenido. En contenido color. Le voy a poner un color en el secundario. Nada más este de aquí. O le puedes poner un gris a tu criterio. Uno de estos, ¿no? A tu criterio, ¿ya? A tu criterio, amigo mío. Listo. Ahora, voy a ir a tipografía acá. Y le voy a cambiar el tamaño. Por ejemplo, 22. Sí, yo creo que 22 es suficiente. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Me voy aquí. En este elemento. En esta foto. Que es la caja. O el cuadro de imagen, perdón. Lo selecciono en el lápiz. Luego le hago clic derecho. Copiar. Luego me voy a la siguiente de acá. En el lápiz. Clic derecho. Pegar estilo. Me voy a la última. En el lápiz. Clic derecho. Pegar estilo. Y mira, ve. Se pegan los estilos. Voy a la del medio. Y le cambio la imagen. Que es limpieza de casas. Subir archivos. Acá sería limpieza de casas también, ¿cierto? En texto alternativo. Importantísimo el texto alternativo. Y finalmente limpieza de departamentos. Aquí está. Perfecto. Guardamos. Actualizo. Y fíjate. Y ahí está. Mira nada más tú. Mira nada más. Ahora vamos a aplicar algunos efectos. Algunas animaciones. Vamos a hacerlo. Regresamos aquí. Voy acá arriba primero. En los seis puntitos del slider. Ya. Acá arriba en los seis puntitos. Me voy en avanzado. Aquí en avanzado bajo. Y pongo efectos de movimiento. Aquí pongo animación de entrada. Y vamos a poner, por ejemplo. Voy a poner esta. Rotate in. Mira, ve. Es un efecto súper exagerado, ¿cierto? Mira ese otro efecto. Qué... Bueno, no sé si horrible, pero bueno. Y ahí está. Hay un montón. Yo voy a usar simplemente fade in. Ya que es un desvanecimiento suave. Bajo. Ahora voy a ir al cleaner. A este que dice cleaner. Me voy en avanzado. En cleaner me voy acá de nuevo. Efectos de movimiento. Aquí en animación de entrada. Le voy a dar fade left. Y va a hacer eso. Luego me voy a nuestros servicios. Y en nuestros servicios me voy avanzado. De nuevo. Efectos de movimiento. Fade left. Pero acá le voy a decir que se demore un segundo, por ejemplo. Y al otro, al último texto de acá abajo. Me voy en avanzado. También ya. Efectos de movimiento. Fade left. Y que se demore un segundo y medio. 1500. Y ahora probemos, ¿ya? Actualizo. Y fíjate, ¿ve? Se demora, ¿ve? ¿Viste cómo se demora? Si tú quieres le configuras ese... Para que se demoren unos segundos más. Acá. Si no, no lo pones. Y se acabó. Te estoy mostrando opciones. Digamos. Me voy al elemento de acá de limpieza de oficinas. En el lápiz selecciono. Luego me voy a avanzado. Luego me voy a efectos de movimiento. Aquí en animación de entrada vamos a poner fade left. Luego me voy al del medio. Limpieza de casas. En el lápiz selecciono avanzado. Efectos de movimiento. Y acá le voy a poner fade up. Y finalmente al último, al de departamentos. Avanzado. Efectos de movimiento. Ya repetitivo, ¿no? Y acá le ponemos fade right. Guardamos. Y ahora lo vamos a probar, ¿ya? Y así tú le puedes agregar animaciones a toda la página. Son básicas, obviamente, ¿no? Pero mira, ya cambia, pues. Otra vez. Una última vez. Y acá este tiene, pues, un tiempo, un delay, ¿verdad? Porque yo lo puse. Si tú no te gusta, lo quitas, ¿ya? Lo voy a enseñar a hacer. Bien. Vamos a ver versión responsive. Inspeccionar elemento. En celular, ¿cómo quedó? En celular está así. Ok. Ok. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Ahora. Usted me puede decir. ¿Sabe qué? Quiero que esto de acá. Esta foto y este texto esté más separado. ¿Cómo se hace? Fácil. O me puedes decir también. Quiero que acá estas columnas tengan más espacio. ¿Cómo se hace? Fácil. Seleccionamos el contenedor de estos tres elementos. Que sería aquí. Este de arriba a la izquierda, ¿cierto? No. Bien. Ese es ese contenedor. Tiene a estos tres elementos. Bueno. Vamos simplemente para acá abajo. Y acá dice huecos. Vas a desvincular. Una vez que desvinculas. ¿Qué queremos? Espacio en columnas. Acá ponle 100, por ejemplo. Y mira. Mira ese espacio en entre columnas. 100. Mucho, pues, 100. Ponle 30, ¿no? Ya, suficiente 30. Ahora, versión celular. Abajo. Modo adaptable. Celular. Ya. En celular está así. Mira. Pegaditos. Muy pegaditos, ¿cierto? De nuevo. Seleccionas el contenedor. Ya está seleccionado. Bajamos. En huecos. Desvinculas huecos. Y acá en este caso ya no son columnas. Acá son filas, ¿ve? Filas. Vamos a poner 40. Y ya está. Ya tienes el espacio. Si vamos aquí, lo vemos. Mira, actualizamos. Ahí está el espacio. Ahora es más grande. Si yo quiero, le doy a inspeccionar elemento. Y fíjate, ¿ve? Aquí el espacio ya es mucho más amplio, ¿ve? Perfecto. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Bien. Vamos a continuar con el proyecto. ¿Qué sigue? Ahora sigue esto. Los números. Fácil de hacer. Vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Un poquito más rápido. Bajamos aquí. Ves que está el más. Haces clic en el más. Pones Flexbox. Vamos a seleccionar de cuatro columnas. Perfecto. Vamos arriba a los nueve cuadraditos. Y aquí vamos a poner contador, ¿ya? Counter de contador. Acá está contador. Jalamos y ponemos el primero. Perfecto. Ahora me voy a los seis puntitos del contenedor. Arriba en estilo. Y aquí vamos a poner tipo de fondo clásico. Y vamos a subir una foto. Subir archivos. Seleccionar. Y voy a poner una foto. Para este caso no es necesario ponerle texto alternativo, ¿ya? Perfecto. Ya ahí está la foto. En esta foto, bueno, primero me voy acá arriba en avanzado. Y voy a ir en relleno. Desvinculo para poner valores diferentes. Arriba le voy a poner, a ver cuánto será en esto. No sé, pues será 120 quizás. A ver, 120. Arriba, 120 abajo. Más o menos, creo. Ah, puede ser. Sí, creo que puede ser. Ya. Ahora me voy a estilo. El avanzado. Ojo. El relleno son espacios internos y el margen son espacios externos, ¿ya? Bueno, vamos a estilo. Aquí en estilo lo que voy a hacer es poner resolución de la imagen, dice completo, está bien. En posición vamos a ponerle centro, centro. Ahí está. En posición adjunto le voy a poner fijo para que se mueva. Mira, mira, mira. Ahorita la imagen está así, cuando yo voy de arriba a abajo no pasa nada, fíjate. Pero para que se mueva pongo en adjunto fijo y fíjate, ¿ah? Mira, ves como la imagen cambia. Me muestra otras zonas mientras subo y bajo. Bien. En repetir vamos a poner no repetir. En tamaño vamos a poner cubrir para que cubra todo. Listo. Ya está. Ahora me voy a donde dice capa de fondo. En capa de fondo tipo clásico y en color. Vamos a ponerle un oscurito nomás. Ya está. Salvo. Yo creo que es suficiente con ese. Si no, acá tienes opacidad. Con eso lo haces más claro o con eso lo haces más oscuro. Y eso ya depende de ti. Yo lo voy a dejar como estaba en 0.5. Bueno. Ahora me voy a los números del medio. Este 100 lo voy a cambiar. Vamos a poner otra cosa. Acá es 238 clientes felices. Ya vamos a poner pues. Acá 100 en vez de 100. Acá está 100. 238. Y acá abajo dice título, ¿ve? Clientes felices. Vamos a editarlo, ¿ya? Vámonos arriba en estilo. ¿Qué colores tiene? Todo es blanco. Bien. Vamos acá en estilo. Número. Color del texto. Blanco. Blanco es arriba a la izquierda. Listo. Ahora en título. Blanco también. Blanco. Color del texto. Arriba a la izquierda. Ahí está. No te gusta el tipo de letra. Le cambias, ¿no? Tipografía. Aquí le pones el que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, nunito. Y ahí está. Bien. El número me parece que está muy grande. Sí. Muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Dónde? En número. Aquí. Tipografía. Vamos a ponerle otro número. No sé. Pues 30. No. Muy pequeño. Más. Ya 45 creo, ¿eh? Ya 45. Ahí lo voy a dejar. Y esto tiene opciones, ¿ah? Arriba si te vas a contador. Mira, puedes cambiar esto así, así, así. Lo voy a dejar por defecto. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué hago? Voy a duplicar. Por ejemplo, puedo duplicar y lo arrastro. Puedo duplicar y lo arrastro. Puedo duplicar y lo arrastro. Te estoy enseñando un montón de métodos, ¿ah? Ok. Y ahora vamos a copiar, pues, 12 empleados. Vamos acá. Pones simplemente 12. Y acá pones empleados. Siguiente. 5 años de experiencia. ¿Qué? Muy bien. Y finalmente, dice 100% puntuales. La puntualidad muy importante, ¿no? Yo no soy nada puntual, pero bueno. Jeje. Vamos acá arriba. Seleccionamos. Acá arriba en contenido. Acá dice 100, ¿no? 100. Y acá, este, puntuales. ¿Y cómo pongo el porcentaje? El porcentaje se pone acá, mira. Dice prefijo y sufijo. Prefijo y sufijo. En sufijo, pues, que es después, ¿cierto? 100% puntuales. Ya está. Guardamos. Y vamos a ver cómo quedó. Actualizo. Y ya está, mira. Sencillo. Bien. Y celular, ¿cómo se verá en celular? Inspeccionar elemento. En celular se va a ver así, mira. Está muy pegadito, ¿eh? ¿Cómo hacemos la separación? Mismo proceso, ¿te acuerdas? A ver, intenta, intenta cómo separar estos elementos. Fácil, ¿verdad? Yo lo voy a hacer ya. Vamos acá en modo adaptable. Arriba ponemos celular. Bien. Vamos a los seis puntitos. Luego te vas a disposición. Bajamos. Y acá está huecos. Desvinculas. Y esto es fila o columna. Fila. Vamos a ponerle 40, por ejemplo. Y mira, ve. Ya está más separado. Guardamos. Y ya está. Esto, amigos míos, es cuestión de práctica. Tienes que ir con calma. Este video dura aproximadamente dos horas. Dos horitas. En dos horas puedes tener tu proyecto completo. Pero hazlo con calma, pues. Poco a poquito. Pasito a pasito. Despacio. Lento. A tu ritmo. ¿Está bien? Retrocede. Avanza con calma. Todo está grabado. ¿Ya? Con paciencia, por favor. Ahí está. Continuemos. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sigue esta zona. Está fácil de hacer. Vamos a hacerlo ya. A ver. Ya. Vamos a avanzar más rápido esta parte. Bajamos. Aquí viene el más. Flexbox. Dos columnas. Acá es la tercera. De dos. En la primera voy a poner una imagen. Nueve cuadraditos. Buscamos acá imagen. Luego en la segunda vamos a buscar el animate. Texto. El texto animado. ¿Verdad? Este de aquí. Luego voy a poner un editor de texto. Aquí está el editor. Lo pongo debajo. Mira, ve. Así debajo. Luego voy a poner una lista de iconos. Pongo acá list en el buscador. List. Y acá está lista de iconos. Debajo. Finalmente un botón. Me voy a los nueve cuadraditos. Lo busco. O si no, bajo. Bajo y por acá va a estar acá este botón. Mira, ve. ¿Se parece esto a esto o no? Sí se parece. ¿Qué le falta? Estilos. Vamos a darle estilos. A ver qué imagen va acá. Ya. Vamos a hacerle clic acá en la imagen. Cambiar la imagen. Vamos a buscar. Seleccionar archivos. A ver qué imagen le ponemos aquí. Esta creo es nosotros. Ya. Seleccionamos. Y ahí está la foto. Tú dirás. Está muy pegado, profesor. Arriba y abajo. Mira. Oculto a la izquierda. Y verdad. Está pegado a lo de arriba, ¿no? Tenemos que darle espacio. Pero ese es un espacio externo. Seleccionan los seis puntitos. Avanzado. Espacio externo. Margen. Desvinculas. Arriba 70. Fíjate. Y ahí está. ¿Ve? Y abajo también 70. Ya. Ahora. Tú dirás. Profesor. Quiero que las columnas tengan más espacio. Disposición. Aquí. Huecos. Ya está desvinculado. Eso es columnas. Ponle 40. O 30. Depende de ti, pues. Ya depende de ti. 30. O 35 ya. Ahora vamos acá. A este que dice. This page. Lo selecciono. En el lápiz de preferencia. Y vamos a cambiar acá. Vamos a ponerle, por ejemplo. ¿Quiénes somos, no? ¿Quiénes? Acá dice amazing. Vamos a ponerle somos. Ya está. Esto está como h3 abajo. Mira. Esto no es importante. Así que lo vamos a poner como un div nada más. Porque no es un texto importante, ¿ya? Déjalo como div nada más. Vamos arriba en estilo. Y vamos a cambiar el acá. Este. Ah, perdón. El tipo. Acá en headline. En shape. Vamos a ponerle curly. Creo que era curly. Underline. Era underline. Vamos acá a estilo. Y cómo es eso. A ver. El verde va abajo. Ya. La rayita es verde. Entonces. Acá. Lo doy en el mundo. Y acá pongo el verde. Nuestro verde. Luego en headline. Acá. Vamos a. El texto animado. Que es este de aquí. Y lo vamos a configurar acá. En el icono del mundo. Vamos a poner el amarillo. Ya está. Aquí. En headline. Donde dice. Tipografía. Vamos a cambiar el tamaño acá. Por ejemplo. 25. Ya está. Listo. Ahora me voy arriba. El contenido. Y acá dice. Alineamiento. Izquierda. Listo. Ahora me voy a esta lista. A los elementos. Selecciona acá en el lápiz. Y qué vamos a poner ahí. A ver. Bueno. Dice. Todo. Todo Ciudad de México. Descuentos Corporativos. Bueno. Lo voy a copiar nada más. Ya. Seleccionamos. A la izquierda. Y tienes el elemento 1. Pegas. Luego dice. Descuentos Corporativos. Vamos a la siguiente. Entro. Acá está el texto. Pegas. Ya está. Listo. Ahora el último. Ya lo haces tú. Pues le pones algo. Pero mira. En la segunda. Tiene una X. Y en la tercera. Un círculo. ¿Cómo cambiamos los iconos? Entras a la segunda. Acá dice icono. Entras. Y acá arriba. Busca. Pues check. Esta. Creo que es esa. Ahí está. Era esa. En la última también. O si no. Puedes usar iconos diferentes. Para cada elemento. Para cada característica. Ya depende de ti. Esos iconos tienen color amarillo. Vamos a estilo. Aquí en icono. Color. Ya está. Viste que ahora pongo el color desde acá. Nada más. Más rápido. Ya no tengo que estar buscando el código. Ahora me voy a lista acá arriba. Y acá dice espacio intermedio. Voy a jalar. Mira. Mucho. Yo creo que ahí está bien. O bueno. Ya depende de ti. Pues. Más o menos. Ya depende de ti. De acuerdo. Finalmente me voy al botón. Ese botón de qué color es. Bueno. Es amarillo. Seleccione el botón. Le pongo aquí. Contactar. Aquí en enlace. Escribo simplemente las tres primeras letras de contacto. Que es una página que ya exista. Cuando le hagan clic. Los va a llevar a la página de contacto. En icono. Vamos aquí en el círculo. Vamos a poner por ejemplo. Arrow. Que es flecha. Ahí está. Y listo. Ahora vamos a estilo arriba en color. Aquí está color. Le vamos a poner pues. Y ya está. Y cuando pongan el mouse encima. Aquí. Al pasar el cursor. Le voy a poner el color secundario. Y con. Y listo. Yo creo que ya está. Ah no. Al pasar el cursor. Acá dice animación. Al pasar el cursor. Le voy a poner push. Guardo abajo. Y vamos a ver cómo quedó esto. Viste. Ahora mira. Este texto está arriba. Alineado con la foto. Pero si tú quieres poner todo esto al medio. ¿Cómo hacemos? Fácil. Seleccionas los seis puntitos. Te vas acá. Donde dice editar contenedor. En disposición. Bajamos. Y acá. Alinear elementos. Centro. Le haces clic. Y listo. Modo celular. Modo adaptable celular. Ahí está. Modo celular. Modo celular. Ahí está bien. Se ve bien. Pero tú me puedes decir. Yo quiero que este texto esté más separado que la de la foto. Seleccionas los seis puntitos. Disposición. Acá te vas en huecos. Desvinculas. Eso es fila o columna. Eso es fila. Pones por ejemplo 40. Y ya está. Mucho 40. Creo que va a 30. Está bien. Ya. Listo. Siguiente. ¿Qué sigue? Guardo. Y ahora viene la parte de comentarios. Ya estamos acabando. Ya. Esto es fácil. Vamos a hacerlo. Bajamos. Le das acá en el más. Flexbox. Vamos a poner la última. Ya de tres. Acá le doy clic en el más. Y busco testimonials. Testimonial carrusel. Esta. Lo arrastro y lo pongo ahí. Perfecto. Ahora. Tengo acá tres contenedores. Cierto. Voy a la primera. Le voy a poner 15%. Voy a la última. También 15%. La del medio. ¿Cuánto debería valer para que todo sume 100? 70. Cierto. 15 más 15. 30 más 70. 100. Ahora me voy aquí a los seis puntos. En los seis puntos me voy arriba en avanzado. Quiero espacios internos. Para espacios internos me voy a relleno. Desvinculo. Arriba. 70. Abajo. Mira a ver cómo se pone interno. 70. Listo. Ahora me voy acá estilo. En estilo me voy a tipo de fondo. Pongo clásico. Y acá pongo una imagen. Vamos a subir una imagen. Esta de acá. Esta imagen no es importante porque es un fondo. Listo. Ahí está. O sea, en temas de SEO me refiero. No es importante para el SEO. Bien. Acá dice posición. Si quieres. Yo lo voy a dejar ahí. Posición. Un adjunto. Lo voy a dejar ahí. O bueno. Si quieres le pones fijo. Da igual. En repetir. No repetir. Tamaño de la imagen. Vamos a ponerle. Cubrir. Capa de fondo. Vamos a ponerle un tipo. Voy a ponerle negrito. Acá abajo. Ya está. Incluso le puedo aumentar ahí la opacidad. Bueno, ya. A tu criterio. Más o menos ya queda tu criterio. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Vamos a ver de qué color está. Esta de blanco. Ok. Ahora selecciono los testimonios. Acá en el lápiz. Y vamos acá estilo. Y en estilo vamos a buscar dónde está. Acá está el content. Y acá dice text color. Blanco. Arriba a la izquierda. Blanco. Ya está. Ah, pero acá falta content. Falta el título de las personas. Ve el name. Vamos a ponerle también blanco. Y el title que dice acá title. Ese pone. Pues no sé. Vamos a ponerle amiguito. Ahí está. Listo. Y cómo cambio yo los testimonios. Arriba a la izquierda. En content. Aquí están. Mira, ve. Podemos cambiar los estilos. Por ejemplo, yo puedo ir en skin. Y acá hay otro. De bool. Pero lo voy a dejar por default. En layout image. Vamos a ponerlo, por ejemplo, staked. Así. Un válido. Alineamiento. Puede ser izquierda, derecha. ¿Cuántos comentarios se van a ver? Puedes poner si quieres dos. Para que se vean dos al mismo tiempo. O tres. Ya depende de ti. Yo voy a poner solo uno. Bueno, ¿cuántos slides deben pasar cuando se mueven? Uno nada más. Listo. Y aquí hay más opciones, ¿no? Para la velocidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el autoplay cambia solito cada segundo. Pero si yo quiero, puedo poner que cambie cada medio segundo. Y así se va a mover más rápido esto. A ver. No le agarro el cambio. Muérete, hijo mío. Ahora sí. Ahí está. Mira, mira cómo se mueve. Rápido, ¿no? Cada medio segundo. Bueno. Vamos a dejarlo en cinco segundos. Listo. Ya está. Lazy Loat. Esto de Lazy Loat es buena opción. Hay que ponerlo para que las imágenes se carguen al último. Vamos arriba a slides. Ya aquí está el slide. El evento uno. Entramos al evento uno. Aquí tú puedes escribir el comentario, ¿verdad? Comentario uno. Opinión uno. No sé ya. Lo que tú quieras. Ahí está. Imagen. Bueno, voy a poner cualquiera de estas imágenes, ¿ya? Ahí está. Y aquí el nombre. Voy a poner mi nombre, por ejemplo, ¿ya? Roger Gómez. Listo. Y así vas poniendo para las otras. Y se acabó. Sencillo. Vamos a modo celular. Rápido. El celular se va a ver así. Vamos a comprimir la parte de la izquierda. El celular se ve así. Yo creo que está bien el celular. ¿Sí? Está bien. Ok. Ahora, aquí por ejemplo, la imagen en celular no se ve esta imagen, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Posición. Podríamos poner, por ejemplo, centro izquierda. No, no era centro derecha. Ahí está. Centro derecha. Con centro derecha. Ahí está. O podrías poner superior, arriba, derecha. No lo cambió. Abajo. Derecha. No, no lo mueve muy. Arriba y abajo está desactivado. Solo puedes mover a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ya ahí está. Pero mira, quedó. Actualizo. Y listo. Y mira, también tiene movimiento, igual que la de arriba, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Ya está? Dice plantillas. ¿Ya? A ver, acá en plantillas. Y dentro de plantillas dice Ten Builder o maquetador de temas. Vámonos a la izquierda, donde dice Footer y acá está el más. Muy bien. Para el footer lo mismo. Hay plantillas que ya puedes usar, pero yo lo voy a hacer de cero, así que cierro esta ventana. Listo. Bajamos un poco acá, me voy en el más y pongo Flexbox y pongo de cuatro columnas. Listo. Vamos a los nueve cuadraditos, voy a jalar un encabezado y luego un editor de texto. Ya lo estoy haciendo más rápido, es sencillo. Me voy aquí a los seis puntitos, me voy a estilo y vamos a darle un fondo, ¿ya? Acá en clásico, un color casi casi negro. Ahí. Luego me voy avanzado. En avanzado le voy a dar relleno. Arriba le voy a dar 50, abajo 50, así. Vamos ahora al texto, este de aquí, el primero. Está como H2, lo voy a dejar como DIP, no es importante. Aquí pongo el nombre de la empresa, Cleaner. Me voy a estilo, vamos a cambiar el color por blanco totalmente. Y en tipografía le podemos aumentar, ¿no? Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Sí, 20 o 18, ya depende de ti. Listo. El de abajo, el texto de abajo, le voy a hacer un poquito más blanco, ¿ya? El color un poquito más blanquito. Y ahí está. Ya vamos avanzando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este título, este que dice Cleaner. Copiar y a los otros pegar. 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 A ver, ¿qué sale aquí? Dice servicios, servicios. Bueno, vamos a cambiar. Acá debería decir servicios. Y acá debería decir contacto. Ya. Vamos a los nueve cuadraditos. Vamos a buscar Lists. De lista. Lista de íconos. Lo pongo acá en servicios. Perfecto. Ahora. Vamos a entrar al primero. El primero será el servicio de limpieza de oficinas. Ponemos acá el texto. Aquí tienes el ícono. Pero acá hay un tacho de eliminarlo, ¿ves? Le haces clic ahí y se elimina el ícono. Y acá abajo dice enlace. Entonces se escribe acá el link de limpieza y sale limpieza de oficinas. Siguiente. Limpieza de casas. Vamos a limpieza de casas. Mismo procedimiento. Acá si quieres escribe cas de casa y ya está. Siguiente elemento. Departamentos. Departamentos. Es súper sencillo, ¿eh? Cuando ya lo tienes dominado. Departamentos. Y listo. Ya están. Ahora. Color. Me voy acá a estilo. Pero también podría ser lo siguiente. Voy a ir acá a este texto de la izquierda. Al editor de texto. Copiar. Y me voy a ir acá a mis íconos. A mi lista, perdón. Y le pongo pegar estilo. Y ya está. Le pega el color. Luego acá en lista le voy a hacer una separación intermedia. Así. Ya está. Yo creo que ahí está bien con siete. Ya siete, ocho. Ya en ocho. Está bien. Voy a poner un separador incluso así, ¿no? Pero bueno. No tiene sentido. Vista previa. Me gusta. Ahora esto lo voy a copiar. O lo puedo duplicar también, ¿no? Lo duplico y luego me lo llevo acá debajo de contacto. Así bonito, debajo. Bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a poner los datos de contacto. Pues vamos a la primera. En la primera. Bueno. Quito el enlace porque no hay un enlace. Y en texto. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no? El número de celular, pues, ¿no? O tu WhatsApp. La pones ahí. Y acá yo le voy a poner WhatsApp nada más. WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Aquí, donde dice limpieza de casas. La segunda. Vamos a poner correo. Ya. Tu correo. Tu correo corporativo. Ya está. Y aquí en ícono vamos a buscar envelope. No. Sí. Envelope. Ahí está envelope. De correo. Y en la última. Tu dirección sería, ¿no? Colocar tu dirección. La dirección de empresa, obviamente. Pues, ¿no? Y en ícono vamos a poner map. Y ahí está una de estas. Ya está. Vámonos arriba en íconos. Vamos a ícono. Y cambiamos el color por nuestro amarillo. Listo. Al último. Vámonos a los nueve cuadraditos. Escribe acá social. Íconos sociales. Lo arrastras al último. Y ahí está. En vez de Twitter. Vamos a poner Instagram. Insertar. Y en vez de YouTube. Vamos a poner TikTok. No aparece. Te vas a la izquierda. Donde dice todos los íconos. Y ahí está TikTok. Ya está. Ahora. Fíjate. Acá dice Facebook. Si yo entro. Acá me sale el enlace. Acá pones la URL de tu fanpage de Facebook. En Instagram. Acá está la URL. Lo pones. En TikTok. Acá está la URL. Lo pones. Me voy arriba a estilo. Vamos a ponerle color personalizado. ¿Qué color es aquí? Es blanco. Es gris con fondo blanco. Bien. Entonces acá en color principal. Vamos a poner por ejemplo este color de aquí. Este rojizo. Y en el secundario. Vamos a poner un color negro. Y ahí está. Ahora sí se puede ver. ¿Yo qué color quiero? Gris. Entonces gris más o menos puede ser gris. Puede ser este más o menos. Más o menos. Y el de arriba fondo blanco. ¿Se parece o no? Sí se parece. Ahí. A ver. Sí. Ya tiene la forma. Ahora está muy grande. Tamaño. Ya. Suficiente. Alinear. Vamos a alinearlo. Por acá debe estar para alinear. Arriba en contenido. Aquí está. Izquierda. Se acabó. Le das acá abajo donde dice en publicar. Acá te aparece esta ventana. Te dice dónde quieres mostrar. Le dices en Add Condition. Aparece include en el sitio completo. Y abajo le das en Safe and Close. Vamos a ver cómo quedó. Simplemente actualizamos la página. A ver. Actualizamos otra vez. Y ya está. ¿Cómo se ve en celular? Bueno. Vamos a verlo en celular. Ahí está en celular. Tú dices más espacio. Mira acá. Está muy pegado. Selecciona los seis puntitos. Disposición. Te vas acá en huecos. Desvinculas. Filas. Esas. Filas. Y ahí está. 40 de espacio. Ya está. Vamos aquí abajo en el más. Otro Flexbox. De una sola. Y acá le voy a agregar un encabezado. Aquí le voy a poner pues el nombre de la empresa. Que sería Cleaner. Y derechos reservados con el año. 2024 o 2025. Ya. Acá dice H2. Le pones Deep nada más. Ya está. Ahora le voy a dar espacios. Me voy acá. Donde dice avanzado. Y le voy a dar un margen. Margen arriba de 10. Margen abajo de 10. Listo. Me voy a estilo. En estilo lo voy a centrar. Bien. Ahí lo dejo. Me voy a los seis puntitos. Y en los seis puntitos me voy a estilo. Acá en el tipo de fondo le voy a dar color negro. Totalmente negro. Así. Ahora selecciono el elemento interno del texto. En el lápiz. Me voy a estilo. Y le voy a dar el color blanco. Ya está. Y en tipografía le voy a bajar el ancho. A 500. O si quieres a 400. Ya está. Regresamos. Vamos a la vista del cliente. Actualizo y mira. Listo mi amigo. Ya está. Hemos terminado. Bueno. Vamos a salir. ¿Cómo salgo de acá? Me voy arriba a la izquierda. Ya sabes. Tres líneas. Salir. Muy bien. Cansadito. ¿No? Si tienes alguna duda. Alguna consulta. Por favor escríbelo en los comentarios. Y yo te voy a responder. ¿Ya? Por favor. Cualquier duda. Pregunta. Ya sabes. Siguiente. Página de nosotros. Vamos a ver la página de nosotros. Arriba a la izquierda. A ver. ¿Cómo debe ser la página de nosotros? Así debe ser la página de nosotros. Está fácil de hacer. Bien. Me voy a la izquierda acá. Donde dice. Páginas. Aquí dice nosotros. Simplemente hazle clic. Arriba dice editar con Elementor. Bien. Ahora. Abajo a la izquierda en la tuerca. Ajustes. Y acá le das. Ancho completo. Elementor ancho completo. Cierto. Bien. Aquí ponemos en más. Flexbox. Dos columnas. La tercera. Dos. Vamos arriba en los nueve cuadraditos. Imagen. Y ahora vamos a los nueve cuadraditos. Encabezado a la derecha. Editor de texto también a la derecha. Debajo así. No al costado. Sino debajo. Así. Y lo duplicamos. Clic derecho. Duplicar. Finalmente un botón. Vamos a buscar un botón. Así. Esto. ¿Se parece a esto? ¿No? Ya está. Solo hay que darle. Estilo. Cierto. Vamos acá a la imagen. Ponemos una imagen. Ya está. Vamos al texto de acá arriba. Le ponemos nosotros. Este es el texto más importante. Le pones su H1. Ya está. Vamos a estilo. Vamos a cambiar el color. Le voy a poner este gris. Nada más. En tipografía le cambié el tamaño. Estaba muy grande. Bueno. Ya. Calculas. Pues tú más o menos el tamaño que creas que debe tener. Bien. Ahora me voy al botón. El botón le voy a decir. Pues este. Puede ser a cualquier lugar. No puede ser a servicios. A contacto. No sé. Le voy a decir a contacto. Nada más. ¿No? Acá en enlace. Contacto. Listo. Si quieres le pones un icono. Por ejemplo. Arrow. Que es una flechita. Listo. Y ahora en estilo. Vamos a cambiar el color. A nuestro amarillo. ¿Verdad? Y cuando le pongan el cursor encima. Vamos a cambiarle al color. A este gris. Y que encima se active el push. Ya está. Vamos a los seis puntitos. Vamos a disposición. Vámonos acá donde dice alinear elementos. Centro. Y finalmente acá en huecos. Ya está desvinculado. Eso es columna. Le pones 40. Guardamos. Y actualizamos. No bueno. Nos vamos acá a la página de nosotros. Y ya está. Mira. Ya está. Ahora. ¿Quieres espacios arriba y abajo? Dale. Pues. ¿Cómo le damos espacios? Avanzado. Para. En este caso. Le puedes dar margen o relleno. Da igual. Para este caso. Le voy a dar margen. Pues. Vamos a darle 50 arriba. 50 abajo. Ya está. Y actualizamos. Listo. Ahí está. La página de nosotros. Sencillo. En celular. ¿Cómo se verá? Ya sabes. Ahí está. En celular. Se ve bien. Si tú quieres aumentar el espacio de este nosotros con la foto. Ya sabes cómo hacerlo. Lo he hecho varias veces. Bueno. Una última vez. Selecciono. Celular. Disposición. Eso es en huecos. Desvinculo. En este caso ya es fila. Cierto. Le pongo 30 por ejemplo. Ya está. Regresamos. Ahora. ¿Qué continúa acá? Continúa misión, visión, objetivo. Fácil. El más. De tres columnas. ¿Te acuerdas cómo hacemos tres columnas? Ya sabes. Cierto. La primera. 33. La segunda. 34. Y la última. 33. Para que si todo sume. 100. Vamos a los nueve cuadraditos. Busca icono. O caja de icono. Aquí está. Ajalamos. Y ahí está el icono. En esta tiene que decir misión. Ya está. El icono pone cualquier icono. El que tú quieras. Da igual. No cualquier icono. Vamos a darle forma ahora. Está todo con un fondo. Entonces acá dice por defecto. Dice apilados. Esta de aquí. Vámonos a estilo. Y aquí le vamos a cambiar el tamaño del icono. Aquí ve tamaño. Ya. Y en color principal. Está ese color. Vamos a ponerle nuestro amarillo. Listo. Vamos a bajar en contenido. En título. Le ponemos el color secundario. Nada más. Y en tipografía. Vamos a bajarle un poco. 20 por ejemplo. O 21 o 22. Ya. Ahora que hago. Copiar. Copiar y pegar. Bien. Vamos a la segunda. Que dice emisión. Le voy a poner. Visión. Y le voy a cambiar el icono. Vamos a la última. Le cambiamos el icono. Le ponemos objetivos. Finalmente selecciono los seis puntitos. Y hay espacio arriba. Pero falta espacio abajo. En avanzado. Margen. Abajo. 50. Para que haya espacio abajo. Pues si no esté pegado. Guardo. Actualizo. Y ya está. Quieres darle espacio. Ya sabes cómo darle espacio. Es cierto. Suficiente. Vamos a la siguiente página. Servicios. Vamos a ver servicios. Servicios. Voy a hacer limpieza de oficinas. Ya. No tiene nada. Entonces. Vamos a salir de aquí. Tres líneas. Salir. Arriba a la izquierda. Salimos. Páginas. Y acá dice limpieza de oficinas. Le damos clic. Arriba. Editar con Elementor. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Porque no me acuerdo. Servicios. Limpieza de oficinas. Ya. Primero arriba. Un subtítulo. Sencillo. Bien. Abajo a la izquierda. En ajustes. Aquí te vas donde dice. Estructura de la página. Elementor ancho completo. Aquí vamos a ver en el más. Y vamos a poner Flexbox. Pones una sola. En la primera. Vamos arriba a los nueve cuadraditos. Y vamos a buscar encabezado. Y ahora vamos a empezar a trabajar. Y algunas cosas de Elementor. Y a nivel intermedio. Acá seleccionamos este encabezado. En el lápiz. Te vas a la izquierda. Aquí yo podría poner el nombre. Que sería limpieza de oficinas. Pero mira. Si te fijas. Le hago clic fuera. Aquí hay un cilindro. Que dice etiquetas dinámicas. Etiquetas dinámicas. Le hago clic. Y ahora vamos a buscar acá. Que dice Page Title. O sea. Título de la página. Automáticamente lo va a poner. Así ahorras. Tiempo. Así ahorras mucho tiempo. Bien. Acá será H2 o H1. ¿Qué dices? Obviamente H1. Ya. Porque va a ser el título más importante. Muy bien. Ahora me voy aquí a los seis puntitos. Y me voy aquí. A ver. Me voy a ir a altura mínima. En los seis puntitos. Le vamos a dar por ejemplo. 250. Será pues. O 300. 300 creo que es mucho. Bueno. Es variable. Ya. 270. Ya. Y lo voy a dejar. 268. Listo. Ahora. ¿Qué hago? Aquí voy a bajar. Le voy a dar centrar acá. Ya. Centrar. Centrar. Ya está centrado. Totalmente centrado. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a estilo. Arriba. Y le vamos a dar una imagen de fondo. Vamos a poner una imagen pues de oficinas. Esta por ejemplo. Ahora esta imagen. Vamos a ponerla acá en posición. Centro. Centro. Bien. Adjunto. Lo voy a dejar ahí. Vamos a poner tamaño de la pantalla. Vamos a poder cubrir. Ya está. Bajamos capa de fondo. Y le ponemos un colorcito. Ya yo lo voy a poner negro nada más. Pues usted le puede poner otro color. Ya. Ya. Para acelerar. Listo. Ahora me voy al texto que dice limpieza de oficinas. Me voy a estilo. Le voy a cambiar el color blanco. Y en tipografía le voy a cambiar el tamaño. Está muy grande. Ahí creo que más que suficiente para mí. Vamos a modo celular abajo. Dice en celular se ve así. Para mí está bien. Para mí está bien. Listo. Ahora que voy a hacer. Voy a guardar. Como. Fíjate acá me voy a los seis puntitos. Clic derecho. Y por acá debe decir. Guardar como plantilla. Podría yo generar variaciones con inteligencia artificial. Pero bueno. No voy a hacer eso todavía. Vamos a guardar como plantilla. Nombre. Le pongo subtítulo. Así nomás sin tilde. Guardamos. Y ya está. Lo guardé. Lo guardé para que para poder utilizarlo más adelante. Listo. Limpieza de oficinas. ¿Qué sigue? Bien esta parte que ya lo hemos hecho varias veces. Es algo repetitivo. Ya hemos hecho esto varias veces. Aunque esta parte no. Ya. Vamos a hacerlo. Me voy acá en el más. Flexbox. Yo prefiero utilizar Flexbox. Me gusta más. Nueve cuadraditos. Imagen. Aquí a la derecha viene el texto animado. ¿Verdad? Luego el texto animado viene ya. Un editor de texto. Debajo. Luego viene una lista de íconos. Debajo. Así como se pone esa línea. Y finalmente un botón. Ya todo lo estoy buscando. Y lo estoy haciendo un poco más rápido. Listo. Le voy acá a los seis puntitos. Vamos a ver estilos. Primero avanzado. En avanzado le voy a dar espacios. Desvinculo margen. Espacio tanto arriba como abajo. 50. Me voy a disposición. Vámonos acá donde dice centrado. Acá. Centro. Alinear elementos centro. Ya está. Y finalmente en huecos. Esto es columna. En columna le pongo 40. Ya está. Ahora me voy aquí a la... A la foto. Selecciono la foto. Vamos a buscar limpieza de oficinas. Creo que es esta. Ya. Seleccionamos. Ahora aquí. Vamos a este texto animado. Que tengo que poner ahí. Limpieza de calidad. Dice limpieza mensual. Vamos a poner acá. En vez de en style. Voy a cambiar a rotación. Para que vaya rotando. Y mira. Tienes esas opciones. Type pin. Tienes clip. Tienes varias opciones. Ya. Entonces vamos a poner acá. Que era limpieza de calidad. Decía, ¿no? Limpieza. De calidad. Presionante. Limpieza profesional. Limpieza mensual. Y listo. Bajamos un poco. Acá en HTML. Podrías dejarlo como H2. Sí. No hay problema. O como DIP. Porque son palabras clave. Me voy a estilo. Y acá en estilo. Vamos a acá. No. Sí. Está bien. Acá en estilo. Vamos a cambiar algunas cosas. Primero en contenido. Vamos a alinearlo a la izquierda. Ya. Ahora en estilo. Vámonos a tipografía de headline. Tipografía. Vamos a cambiar el tamaño. Pues. Ya. Yo creo que ahí está bien. Y en el texto animado. Le vamos a poner el amarillo. Ya está. Ahora. Acá abajo. Estos iconos. Fácil. Me voy a estilo. En espacio intermedio. Para darle un poquito más de espacio. Y en iconos. Le cambio el color. Listo. Tú puedes editar el texto. Está súper fácil. Vamos al botón. En el botón. Aquí está color. Este amarillito. Al pasar el cursor. Que se ponga el verde. O si no el texto secundario. Y encima con la animación de push. O puedes ponerle otro. No puedes ponerle esa. Por ejemplo. Y listo. Ya está. Modo celular. Así está en celular. Se ve bien. Se ve bien. Ok. Vamos a continuar. ¿Qué más? Ah, tengo más de tres de estas. Facilito. Lo que vamos a hacer hace un momento. ¿Cierto? Más acá. Flexbox. Tres columnas. Ya sabes cómo hacer tres columnas. La primera. Treinta y tres por ciento. O puedes hacerlo con. Vamos a hacerlo con grid. Ya. Vamos a poner acá más. Voy a poner grid. Grid. Mira, en grid tengo tres. Repito. Me voy acá en el más. Pongo grid. Tres. Y ahí están las tres. Ahora vamos a buscar acá caja de ícono. Caja de ícono. Ahí está. Vamos a poner un ícono cualquiera. Esta, por ejemplo. Aquí, ¿qué va? No me acuerdo. Va responsabilidad, puntualidad, respeto. Muy bien. Qué bonito. Responsabilidad. Aquí le borro un poco de texto. Ya está. Le voy a estilo. Vamos a ícono. En el ícono le voy a cambiar el color. Ahí está el ícono. El tamaño creo que lo puedo aumentar un poco. Ya. Ahora me voy a contenido. Contenido. El color del título. Que sea el color secundario. Nada más. Y en tipografía vamos a bajar el tamaño. Por ejemplo, a 20. Aunque un poquito más ya. Ahora copio o duplico. Como sea. Pegamos. Pegamos. Ya está, amigo. ¿Se parece o no se parece? Ya está. Simplemente hay que cambiar. Cierto. Listo. Y ahora esto de los precios. ¿Cómo vamos a los precios? Fácil. Dos columnas. Bueno, si quieres grid. Grid también se puede hacer. Pero voy a hacerlo con Flexbox. Dos columnas. Me gusta más Flexbox. Ya lo dije. No lo oculto. Me voy arriba a los nueve cuadraditos. Y pongo precio. Price. Aquí está Table. Price. Table. Y aquí está. Ya está. Y ahora vamos a darle pues estilos a esto. Ya. Bueno, vamos a darle de este duplicar. Y uno jalamos aquí a la izquierda. Ya está. Vámonos a los seis puntitos. Arriba en avanzado. Aquí vamos a darle margen. Desvinculando. 50 arriba. 50 abajo. Vámonos a disposición. Vamos a darle para que estén. Bueno, ya están centrados. Pero para que haya espacios. Ya está desvinculado. Columna. 50. Ya está. Bien. Vamos a ver acá la primera. Seleccionamos la primera. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver qué dice acá. Plan básico. Ya acá vamos a ponerle, este, emprendedores. Vamos a darle para emprendedores. Ya. Listo. Acá abajo dice pricing. En pricing está las monedas. Dólar. O si no custom. Puedes poner una moneda en la que tú quieras. ¿Verdad? Puedes poner el símbolo. Pero bueno, yo lo voy a dejar en dólar. Precio. Bueno, ahí tú le pones el precio que quieras. Pues, no sé, pues a ver 50. Le voy a poner 59. Ya. Listo. El formato de la moneda también lo puedes cambiar. Si tienes oferta activas el precio de oferta. Por ejemplo, hasta acá está en 59. Lo voy a poner 99. Ya está. Y la frecuencia acá dice Montl. Bueno, mensual. Vamos a ponerle mensual. Y acá vamos a poner las opciones. Ya. Por ejemplo, acá le puedes poner beneficio 1. Por ejemplo, no sé pues qué cosa incluye. Ya. Este, por ejemplo, a ver, dos limpiadores. Ya. No sé, pues el plan básico incluye dos limpiadores. Ya. Este. Informes. No, a ver. Materiales certificados. No sé, estoy poniendo lo que sea. No se me ocurre nada. Ya. Listo. Luego continuamos acá en footer. En el footer dice clic girar. Acá sería pues contacto, por ejemplo. Ahora, en este botón podrías poner el enlace de WhatsApp, por ejemplo, para que te contacten directamente. Ya sabes cómo. Ya sabes cómo. Ya te enseñé con. Bien. Y acá en el ribbon voy a desactivar. O bueno, aquí está activado. Voy a ponerle oferta. Ya está. Oferta. Listo. Y eso le voy a poner el color. Puedes ponerle cualquier color, ¿no? Pero bueno. Vamos acá en estilo. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver. Vamos a, más abajo. Acá está el ribbon. Puedes ponerle color, por ejemplo, amarillito. Ya está. Y el footer, en nuestro botón, podemos poner de nuestro verde. Ya está. Es un verde más, más oscurito, más clarito, más contundente. Listo. Ahora yo puedo esto copiar. Y pegar acá en los estilos, ¿verdad? Y luego edito toda la información. Si en la segunda no quieres este ribbon de popular, vas acá arriba, lo desactivas. Y ya está. Guardamos. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos aquí a limpieza de oficinas. Y fíjate, ya sale de esa forma. ¿Eh? Lo máximo, la verdad. Lo máximo, lo máximo. ¿Qué sigue? Ahora continúa la página de contacto. Ya estamos acabando. Paciencia. Ya paciencia. Salimos de aquí, arriba en las tres líneas. Salir. Ya estoy avanzando un poquito más rápido, ¿verdad? Porque ya, pues, ya hemos avanzado despacio. Vamos arriba a la izquierda, salimos. Vamos ahora a contacto. Editar con Elementor. Ahora, abajo, ya sabes que hacemos Elementor ancho completo, ¿cierto? Aquí, no le voy a dar en el más, le voy a dar en la carpeta, acá al medio. En la carpeta. En la carpeta. Clic. Vamos a mis plantillas. Y acá dice subtítulo. Le doy insertar en subtítulo. Y fíjate. Fíjate lo que me puso. Lo tengo que hacer, no. Automáticamente sale con el título y todo. Así se ahorra tiempo. Y Elementor tiene un montón de cosas para esto. Obviamente no lo tiene para todo, le falta, pero tiene bastante. Hay un tema que se llama Bricks, que también te permite construir, así como Elementor, te permite arrastrar y soltar. Bricks tiene más opciones todavía. ¿Cuál es el problema de Bricks? Que es más difícil de aprender. La verdad que Bricks me gusta mucho, pero es más difícil de aprender y es mucho más caro, ¿no? Aunque a largo plazo es más económico, pero bueno. En fin. Este video es con Elementor, así que bueno, no hay problema. Sigamos. Contacto. Aquí está contacto, así debe estar, con un formulario, bla 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 bla. Vamos a hacerlo. Vamos acá en el más. Pongo Flexbox, dos columnas. Vamos a los nueve cuadraditos arriba y aquí buscamos FORM de formulario. Aquí está. Form. Listo, ahí está mi formulario. Vamos ahora a los nueve cuadraditos. Voy a poner un encabezado. Luego del encabezado voy a poner un editor de texto. Luego del editor de texto voy a buscar una lista de íconos. Luego de la lista de íconos voy a poner un botón. No, ya no. Las redes sociales. Ya, las redes sociales. ¿Cómo pongo? Con Social. Social. Acá está Social. Listo. ¿Ya se parece o no? ¿Lo dejo? ¿Ustedes lo hacen o lo hago yo? Lo hago yo. Vamos primero a los seis puntitos. Avanzado. Vamos acá a margen. Arriba 50. Abajo 50. Para los espacios. Luego me voy a disposición. Aquí vamos en huecos. Ya está desvinculado. Vamos a columnas. Le vamos a poner 40 o 50. Si quieres incluso. Bueno. Ya depende de ti. 40 o 50. Me voy al formulario. Vamos a editar el formulario. Selecciono. Aquí dice Name. Borro este label que dice Name. Y vamos a en Placeholder. Y le pongo nombre. Y acá le pongo requerido. Require it. Vamos a la segunda. En Email. Borro el label. Y lo dejo así. Vamos a la tercera. En Message. Borro Message del label. Y abajo en Placeholder. Le pongo mensaje. Y mira. Está quedando así. Vamos a agregar una más. Un campo más. Acá abajo dice Añadir elemento. Le damos a Añadir. Acá dice Text. En vez de Text. Pones Tell. Y en Placeholder. Le pones por ejemplo. Celular o WhatsApp. Requerido también. Listo. Ya está. Ahora este elemento 4 de celular. Lo voy a poner arriba. O sea al medio. Y mira. Sale así. Nombre celular. Email mensaje. Bonito. Bajamos un poco. Acá dice Required Mark. Bueno lo activas. Aunque no se ve. Porque eso era el label. No importa. Vámonos a Buttons. Aquí en Buttons. Dice Send. En Submit. Y tú lo vas a poner Enviar. Cierto. Si quieres le pones un icono. En Enviar. Puedes buscar Envelope. Y ahí está. Y listo. Ahora que más. Vámonos acá arriba. Estilo. Aquí en Estilo. Vámonos a ver Columns y Rows. Esto es Rows. Mira el aumento en filas. Y ahí está. Fíjate cómo queda. Más separado. Mucho mejor. Vamos a seguir bajando. Acá dice Fields. En Fields. No. Fields no. Fields en Buttons. Acá en Buttons le cambia el color. Y listo. Ya está. Rápido. Vamos acá. Vamos a cambiarle a la derecha. Ahora el texto. Vamos a ponerle Formulario de Contacto. Esto es un simple texto. Si quieres lo dejas como H2. No da igual. No es importante. Vámonos a Estilo. Acá le pongo el color secundario. Nada más. Vámonos a las filas. A las listas. Aquí voy a Estilo. Vamos a hacer una separación. Vámonos a Icono. Le voy a dar el color amarillo. Ya está. Voy a Contenido. Y acá puedes cambiar los textos. En la primera, por ejemplo, le voy a poner el celular. Yo estoy poniendo algo que no existe, obviamente. Tú tienes que poner algo verdadero. Y acá en Icono pones Whatsapp. Esto ya lo hice. Estoy repitiendo. Vamos a la de abajo. Acá sería tu correo. Tu correo. Pon tu correo. Y aquí puedes poner envelope, por ejemplo. Finalmente, en la otra, pon tu dirección. Ya tu dirección de empresa. Si no tienes... Algunos me preguntan. Y si no tengo dirección, ¿qué hacemos? No lo pongas, pues. Si no tienes, no lo pongas. Ya está. Vamos a las redes sociales. Selecciono las redes sociales. Arriba está Facebook, Twitter. En vez de Twitter, pongo Instagram. Ya está. Y si tienes TikTok, lo pones. Si no lo tienes, lo eliminas. Pero yo si lo tengo. Bueno, lo voy a poner. Todos los iconos TikTok. Ahí está. Bajamos un poco. Acá dice alineación a la izquierda. Ya está. Vamos arriba estilo. Color, pones personalizado. En color secundario. Vamos a poner este colorcito. Medio gris. Y en color primario, blanco. Aunque no. Creo que al revés. Será acá el medio gris. Y el de abajo sería blanco. Ya, ahora sí. Así está mejor. Y en tamaño. Un tamaño suficiente. Nada más 20. Mucho. Creo que 18 está bien. Ya así está bien. Listo. Ahora bajo. Agregó otro más. Otro Flexbox. De una sola. Y vámonos arriba de los nueve cuadraditos. Pon map. Acá está Google Maps. Lo arrastras. Y aquí voy a poner en ubicación. Voy a poner torre Eiffel. Tú puedes poner el nombre de tu empresa. Puedes poner la zona. Puedes poner tu dirección. Así con nombre y número. Y lo va a reconocer. Ya. Yo estoy poniendo torre Eiffel. Porque bueno. Pues es algo demostrativo. Y luego configura el zoom. 14 o 15. Y la altura. Bueno. Le voy a dejar en 482 la altura. Ahora. Selecciono los seis puntitos. Vámonos aquí en avanzado. En relleno le pongo cero. Y en disposición. Le pongo en ancho de contenido. Ancho completo. Ya está. Guardo. Y ahora veamos cómo quedó eso. Uy. No se guardó. Actualizo. Ahora sí ya se guardó. Y listo. Para ti que has llegado hasta esta parte. Gracias. Excelente. Te felicito. Te felicito muchísimo. Lo máximo para ti. Ya lo máximo. No importa si te tomaste un día, dos días, un mes, una semana. Pero llegaste. Llegaste. A mí me tomó como dos horas. Pero aprender esto me ha tomado años. Años de trabajo y sufrimiento. Porque ya hasta me duele la espalda. Ahorita me está doliendo la pierna. Porque estoy ahí más de dos horas sentado. Pero bueno. En fin. Así es mi amigo. Así es. Así es. Vamos a continuar. ¿Qué sigue? Ahora sigue el tema del SEO con Rank Math. Esto es rápido. Salimos de aquí. Salir. Arriba. Vámonos a Plugins. Acabo dice Plugins. Y acá dice Añadir Nuevo. Acá a la derecha dice Buscar. Y pones Rank Math. Math. Así. ¿Ya? Aquí está Rank Math SEO. Lo instalas. El SEO son las configuraciones que nosotros hacemos para aparecer en los primeros resultados de búsqueda. En este caso de búsqueda en Google. Tenemos un curso de SEO ahí en YouTube que está gratis. Bueno. Le doy a activar. Y aquí debería llevarme a otra ventana que es el asistente de configuración. A veces me lleva. A veces no me lleva. Es un problema. Bueno. Si a ti te llevo. Genial. A mí no me llevo. Entonces si no me lleva. ¿Qué hago? Me voy acá a la izquierda. Donde. Bueno. No dice nada tampoco acá a la izquierda. Entonces actualizo la página pues. Ya. Actualicé y mira cargo. Abajo le doy en Skip Now. Voy a hacer la configuración básica nada más. Abajo le digo en volver al escritorio. Ya abajo. Listo. Ahora. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sencillo. No hay mucho que hacer. Vámonos a la izquierda. Donde dice páginas. Aquí en páginas te vas a inicio. Y aquí. Te vas. Acá arriba. Donde dice 2200. Dice Run Map. Ve acá. Que es como un histograma. ¿No? Haces clic y acá dice editar snippets. Ya está. Y aquí tienes que ser creativo. Porque esto de aquí. Es lo que se ve cuando te buscan en Google. Ya. Entonces yo lo voy a poner. Por ejemplo. Voy a borrar el title. Voy a borrar el set. Me quedo simplemente con esa de ahí. Que dice site name. Digo espacio. Rayo al medio. Y acá vamos a poner. Servicio de limpieza. En. Ciudad de México. Por ejemplo. Ya está. ¿No? Así lo voy a dejar. Alta. Así. Ahí está la vista previa. Fíjate que acá dice 50 sobre 60. Es decir. Como máximo 60 caracteres. Voy en 50. Estamos bien. ¿Ya? Ahora. Enlace permanente. Eso no se toca. Descripción. Sí. Ojo. Podrías usar acá. Este. La IA. Gemini. Copilot. Chat GPT. Para que te genere esto. En mi curso de marketing digital gratis. También en este canal de elevación digital. Ahí enseño cómo usar la inteligencia artificial para generar este tipo de textos. En este curso no porque es algo muy puntual. No es un curso diferente. Pero bueno. En la descripción podríamos poner por ejemplo. servicio de limpieza para casas, departamentos y oficinas en la ciudad de México. Tenemos descuentos corporativos. Solicita una cotización. Listo. Este texto está muy coherente. Entonces cuando alguien nos busque en Google. Va a salir nuestra página y así lo van a ver. Perfecto. Cerramos arriba en la X. Guardas. Acá donde dice actualizar. Guardamos. Ahora salimos. Y tienes que repetir el proceso para todas las páginas importantes. ¿Cuáles serían páginas importantes en tu página? Bueno. Lo ideal es que lo hagas en todas. Pero a veces no hay tiempo. Hazle las importantes. Inicio por ejemplo. Para este caso sería limpieza de casas, limpieza de departamentos y limpieza de oficinas. Nada más. Si quieres lo haces para nosotros y para contacto. Opcional. Configura acceso. Es importante por favor. Esto es el SEO básico. Aquí hay muchas cosas que no estoy explicando. No estamos haciendo la conexión con Google Analytics. Con Google Tag Manager. No estamos haciendo la medición de conversiones. Hay muchas cosas que no estoy haciendo ya en SEO. No estamos viendo el tema de Sitemaps. El tema de Search Console. No estamos viendo el SEO Off Page. Pero bueno. En fin. Eso ya son otras otras cosas. Que tampoco es obligatorio. Pero bueno. Siguiente. Configurar la optimización. ¿Qué es la optimización? La optimización es que esté óptimo pues. Es decir. Que cargue rápido. En general. Que cargue rápido. Bueno. Por defecto. Esto ya es veloz. Pero como lo hacemos más veloz. Te vas aquí a la izquierda. En Speed Optimizer. Estando acá en Speed Optimizer. Acá le hacen confirmar. Listo. Bueno. Acá me dice que hay actualizaciones pendientes. Que son estas de acá arriba. Pues no. Que bueno. Simplemente sería actualizar. Bueno. Aquí. Vamos a bajar un poco. Y vamos a configurar. Acá a la izquierda. Dice Cache. Perfecto. Aquí tienes la dinámica basada en archivos. Lo activamos. Todo lo que sea recomendado. Lo activas. Activas esto. Perfecto. El de Mem también lo activas. Y aquí esto me va a dar un error. Pero si tú lees. Te dice claramente. Que por favor vayas al hosting y lo actives. Nada más. Siempre hay que leer esas alertas. Vamos aquí. Entonces al hosting. Te vas a la parte de velocidad. Aquí está velocidad a la izquierda. Lo ves. Acá dice. Almacenamiento. Y acá está Mem Cache. Y lo activamos acá abajo. Lo activo. Listo. Regreso a mi Wordpress. Me voy aquí. Prueba otra vez. Y está. Bien. Sigamos bajando. Todo está activado. Listo. Suficiente. Vamos a la siguiente opción. En Speed Optimizer. Ahora en torno. Bien. Forzar HTTPS. Activa. Ya. Dice. Se te desconectará. No importa. Confirmar. Listo. Y me votó. Mira. Me votó. Y como vuelvo a iniciar sesión. Bueno. Cierras esto. Te vas aquí a tu hosting. Te vas a la izquierda. Donde dice Wordpress. Instalar y gestionar. Aquí bajamos un poco. Y aquí está tu Wordpress. Y acá abajo dice acciones. Debajo de acciones. Aquí hay una flecha. A ver que dice acceder al panel. Haces clic. Y listo. Ya entré de nuevo. Vamos. Speed Optimizer. Estábamos en el entorno. Ya está. Corregir contenido inseguro. Bueno. Optimización. Esta de aquí. Ya está. Mira. Está en el recomendado. Así que déjalo. Ya está. Vamos a la siguiente. Portada. En portada. Aquí está. Minimizar. Estos son los famosos archivos de minimizar. Comprimir. Activa. Todo lo que sea recomendado. Combinar archivos. También. Eso le va a dar velocidad a tu sitio. Acá arriba. En JavaScript. Lo mismo. Activas. Activas. Acá arriba. General. Minimizar salida. También activas. Y listo. Suficiente. Vamos a la última. Esta me encanta. La de medios. La que dice medios. Compresión de imágenes. Editar. Aquí lo voy a poner para que comprima. Una compresión baja. Suficiente. 25%. Confirmar. Lo que va a hacer es comprimir todas las imágenes. Para que pesen. Para que pesen menos. Usar imágenes WebP. La mayoría usamos imágenes JPG. PNG. Esas imágenes son lentas. Torpes. Pesadas. WebP es un tipo. Un formato de imagen. Preparado para la web. Es mucho más ligero y más rápido. Con un clic. Lo activamos. Confirmar y listo. Esto le da velocidad. Carga diferida de medios. También activalo. ¿Para qué? Primero que cargue toda la página y después ya vengan las imágenes que son lo más pesado. Genial. Ancho máximo de imagen. Yo también configuro esto y pongo 1920. Listo. Ya está. Ahora viene configurar la seguridad. Vámonos a Security Optimizer. Vámonos a Site Security. Acá le das en Confirmar y vamos a activar todo lo que nos pida. Acá por ejemplo desactivar. Activas. El recomendado. Todo lo que esté recomendado lo activas. Vámonos a Login Security. Acá dice URL de acceso personalizado. Configurar. Acá pon Custom y pon lo que sea. Nombre de tu gato. Nombre de tu perro. Nombre del hospital donde acudes. Nombre de tu región. No sé. Pon algo. Pero que te acuerdes. Y le das en Confirmar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Acá dice Identificación de dos factores. Por favor. Investiga qué es el inicio de sesión en dos factores. El 2FA. Y activalo. Pero primero investiga para que sepas qué es. Ya. Por favor. Limitar intento de accesos. En este caso como es un proyecto web. 3. O sea es un sitio web general. 3. Si fuese una tienda online podría 5. 3 suficiente. Y ya está. ¿Qué más? Eso es todo señores. Con eso estamos terminando. Ya. Que les vaya muy bien. Mis mejores deseos. Y hasta pronto.